Cuando lanzamos un producto, inmediatamente ya estamos trabajando en el siguiente. Y así posiblemente el siguiente y el siguiente. Tim Cook, CEO de Apple. La década de la cuantificación de la salud. Conversamos con Fitbit. La década del monitoreo intenso de tus acciones y la verificación de tu identidad digital. Conversamos con Vue. La década del cambio para una empresa que cambió varias cosas. Conversamos con Huawei. Y conversamos contigo para contestar tus dudas y preguntas. Todo esto y más en esta nueva sesión de Metadata. ¿Qué tal y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Vélez y es un placer acompañarte en esta edición número 114. 114 episodios ya de Metadata, el podcast de tecnología de RPP. Y en una semana singular, sin duda, el primer evento del año de Apple ha sido un éxito. Tenemos nuevo iPad, tenemos nueva iMac, tenemos nuevos AirTags, tenemos nueva Apple Card, tenemos nuevo Apple Podcast, tenemos... Bueno, tenemos mini LED, por fin. De eso vamos a hablar en un rato, justamente cuando contestemos tus dudas y preguntas. Y sí, en este episodio va a haber mucha conversación, más allá de noticias. En una semana que si bien ha tenido bastantes cosas interesantes, pues en verdad he querido concentrarme un poco en lo que las empresas tienen que decir en este momento. Y a lo largo de esta semana he venido conversando con Fitbit porque Fitbit lanzó a nivel global una nueva pulsera cuantificadora llamada la Fitbit Lux. De ella vamos a hablar en un rato. Vamos a hablar con gente de Vue también para que nos expliquen un poco cómo es el tema del reconocimiento de las personas para certificar o verificar su identidad en tiempos de COVID-19. Y además, cuánta data generamos sin darnos cuenta. En fin, toda la lógica detrás de la generación de datos biométricos y cómo se reciben para certificar quiénes somos. Y además conversamos con Huawei. Después de mucho tiempo tengo la oportunidad de conversar con representantes regionales de la marca. Así que vamos a hablar largo y tendido. Va a ser un programa bastante extenso porque son entrevistas un poco largas. Pero espero que las consideres para tu consumo y además estaremos contestando las dudas y preguntas que aparecieron en la conversación de esta semana. Y digo esta semana porque hoy es 21 de abril. Estoy empezando a grabar esto a las 7.57 de la noche, 3 minutos antes de la sesión en vivo vía Telegram. Así que saca los snacks. Se viene recontralargo de una semana muy, muy compleja. Así arranca Metadata. Muy bien, estás escuchando Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias. Y en este año en donde hemos aprendido a convivir con la pandemia y sus múltiples variables o variantes que han limitado nuestra actividad al aire libre, nuestras relaciones sociales. Pues en ese tiempo, gran parte de la industria tecnológica, sobre todo la que apunta a Wearables, ha venido como que estimulando mucho las soluciones alrededor de la COVID-19. El año pasado, muchas empezaron a incluir el medidor de oxígeno en la sangre, a medir el estrés. Pero Fitbit creo que ha sido una de las compañías que más ha apostado por el monitoreo de múltiples factores corporales para determinar estadios iniciales, para determinar si hay otras variables que tienen que ver justamente con este tipo de situación pandémica que vivimos. Y vamos a hablar justamente con Fitbit para conocer un poco también cuál es el despliegue tecnológico detrás de estas soluciones. Y está con nosotros Ricardo Martiarena. Él es Sales Marketing Latam Manager para Fitbit. Y es seguramente la persona que nos va a guiar un poco en esta gran montaña rusa que ha significado Fitbit en los últimos años, su incorporación a Google y también la apuesta directa y franca para empezar a entender las múltiples variables sobre la COVID-19. ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido a Metadata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Jesús? ¿Todo bien? Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno por eso. Y en una época en donde tenemos que estar bien, justamente mencionaba que las empresas tecnológicas han apuntado muchísimo a la salud y como que hay un revival de los wearables, ¿no? Como que estos dispositivos que antes de repente pasaban a segundo plano frente a un smartphone, hoy sí han generado una necesidad. Cuéntanos un poco desde Fitbit, ¿cómo están viviendo este momento? Pues mira, de manera histórica, como tú bien lo dices, comenzamos nosotros, por ejemplo, con wearables que típicamente vendían la actividad física. En el caso de Fitbit, cada día hemos estado trabajando desde el día uno en poder ayudar a las personas a poder mejorar su salud. Y bueno, en los últimos años, además de que se ha incorporado muchísimo más la gente a hacer ejercicio, bueno, la pandemia nos ha traído nuevos retos que particularmente han impactado fuertemente no solamente a un país, sino a todo el mundo en general. Y no solamente en la parte de la salud, sino también la salud física, sino también la salud mental, ¿no? Entonces creemos que los wearables, dado que hoy día están ya conectados a las muñecas de prácticamente todas las personas, o muchas de las personas hoy día, pues permite precisamente saber qué está pasando a través de los diferentes sensores con los cuerpos de las personas. Pero no nada más es saber qué está pasando, sino también ver cómo podemos ayudar a que esas personas primeramente puedan saber cómo pueden mejorar su salud o cómo pueden de alguna manera tomar una acción en base a alguna información que estos dispositivos estén generando. Y particularmente, pues bueno, el que puedan ayudarlos a mejorar de alguna manera su salud. Nosotros creemos que de alguna manera es una herramienta para poder ayudar a las personas a vivir una vida más saludable. Y hoy día también, además de algunas otras aplicaciones que hemos estado trabajando y algunas otras investigaciones que hemos estado haciendo con terceros, estamos también desarrollando algunos algoritmos para poder inclusive detectar, pues de manera temprana, algunas enfermedades como pudiera ser el COVID, ¿no? Es fascinante, en verdad, hasta qué punto un dispositivo es capaz de medir tantas variables. Entiendo que la capacidad de los sensores de Fitbit ha venido mejorando con el tiempo, pero no es solamente un tema de hardware, sino que creo que son una de las pocas compañías que además se va como que aliando con staff médico, con analistas de salud para desarrollar justamente este tipo de soluciones. Entiendo que el mercado es muy competitivo desde China, desde Corea del Sur, el mismo Apple Watch ha empezado a convertirse, creo que en el referente en todo esto. Pero cuéntanos un poco desde Fitbit, ¿cuál es la preparación? Para mucha gente esto sigue siendo un dispositivo, pero hay mucha ciencia detrás. Sí, definitivamente. Bueno, Fitbit siendo precisamente el líder en todo lo que tiene que ver con salud, y hemos estado de alguna manera también desarrollando nuevas tecnologías y las hemos estado sacando al mercado que han permitido precisamente que, pues, de alguna manera los dispositivos se conviertan en dispositivos mucho más indispensables pues para poder saber qué está pasando con nuestros cuerpos. Nosotros de manera general, como una compañía nuevamente enfocada en la salud, hemos traído pues al mercado algunos dispositivos que han permitido pues darle el vuelco, o cambiar o democratizar la forma en la que se utiliza la tecnología. Uno de ellos precisamente fue, si lo recuerdas, el conteo de los pasos para poder monitorear la actividad y saber que la gente estaba moviéndose. Hemos incorporado a los dispositivos, pues bueno, los minutos de zonas activos, también la parte de la medición del sueño. Y últimamente, precisamente relacionado con el COVID, el año pasado hicimos un lanzamiento de una solución para poder manejar el estrés. No nada más saber y poder monitorear los síntomas o las métricas de que el cuerpo estaba pasando por una situación de estrés, sino también de una solución que permitiera ayudar a las personas a manejar el estrés. Eso lo hicimos con el lanzamiento de All Fitbit Sense, que era nuestro smartwatch más sofisticado en la parte alta. Pero hoy día estamos precisamente haciendo el lanzamiento de Lux, que es una banda que permite precisamente incorporar todas esas tecnologías que ayudaron muchísimo a las personas durante la pandemia en el segmento alto a poder ahora, de alguna manera, incorporar esas tecnologías del manejo del estrés en dispositivos que tienen un precio un poquito más accesible para poder, de alguna manera, ayudar a más personas alrededor del mundo a que puedan nuevamente, no nada más saber que están estresadas, sino también ayudarlos a manejar el estrés. Ojo que lo de Lux a mí me ha causado un poco de sorpresa cuando empezamos a ver un poco los anuncios, los rumores y la apuesta por un mercado de smartbands que realmente, vamos a ser honestos, cuando uno piensa en un smartband, a veces piensa básicamente en correas de silicona, en blanco y negro, pues directamente en algo que es maltratable en el mediano plazo con la actividad física. Pero con este salto en Lux, ya no es solamente un tema de un smartband, sino que la apuesta por la mejora en salud y en diseño ha sido lo importante aquí. Hay un cambio de paradigma en el formato. Sí, definitivo. Mira, nosotros, después de hacer algunas investigaciones, siempre preguntamos qué es lo que los usuarios necesitan. Encontramos que había un segmento de mercado que no necesariamente estaba siendo atendido y es precisamente el segmento de los usuarios que requerían de un dispositivo premium, tal vez parecido más a un Fitbit Sense, que es un dispositivo smartwatch mucho más sofisticado y con un diseño mucho más premium, déjame llamarlo así, con materiales mucho más premium, pero en un formato, no lo querían en un formato reloj inteligente o smartwatch, sino en un formato más delgado, más ligero, más fácil de usar, que pudieran utilizar durante todo el día y específicamente que fuera diseñado para poder medir todo lo que tiene que ver con la salud. Hay muchos usuarios hoy día que utilizan, por ejemplo, todavía su reloj análogo en una mano y utilizan un Fitbit en la otra mano. Entonces, precisamente ese tipo de usuarios que de alguna manera estaban buscando monitorear su salud, pero al mismo tiempo tener un dispositivo un poco más elegante, mucho más sofisticado en términos de diseño, que lo pudieran adquirir. Hoy en día no existe en el mercado ninguna oferta y Fitbit, bueno, sería, estamos precisamente siendo pioneros en ofrecer a este segmento de mercado que busca una banda premium exactamente en el punto medio en términos de no es un smartwatch en tamaño, pero tiene la funcional tal vez de un smartwatch y tiene el formato de una banda, pero no se parece a una banda porque no tiene los materiales típicos de una banda que son un poco más, pues para el uso rudo, como tú mencionas. Me sorprende, en verdad, porque cuando uno lo analiza en frío, dices, claro, o sea, tiene todo el sentido del mundo iniciar en un nicho que al final no ha sido tan explorado. Hay marcas que apuestan por el intercambio de correas y el intercambio de materiales con la cápsula, pero más allá, pues hay otras condiciones y a esa condición quería apuntar con esto. Fitbit Premium es seguramente el gran diferencial de Fitbit respecto a otras marcas que apuestan solamente por el hardware, por la funcionalidad y por algún tipo de tareas básicas o elementales de guía para el usuario y como que lo dejan un poco lavartola, un poco libres para que el usuario pueda optar por esto y no desarrollar una rutina en conjunto. Me gustaría saber un poco cuál es la tasa de conversión de Fitbit Premium respecto a los usuarios de Fitbit o de cualquier dispositivo. Hay mucha gente que ya paga periódicamente por el servicio de Fitbit Premium teniendo ya un Fitbit o el ratio de suscripción no es tan alto. O sea, de 10 usuarios de Fitbit, de un equipo Fitbit, ¿cuántos llegan a tener Fitbit Premium permanentemente? ¿Se sabe? Sí, mira, evidentemente hay información que no podemos compartir abiertamente, pero te podemos comentar un poco cuáles son las tendencias. De manera general, independientemente de que nuestra aplicación es una de las aplicaciones, la aplicación de uso gratuita es una de las aplicaciones más robustas y más completas para el manejo precisamente del health and fitness o de la salud y del ejercicio en general. Nuestra aplicación Premium hoy día ofrece un nivel mucho más detallado de toda la información que requieren las personas. Las personas típicamente van a tener acceso en nuestra aplicación gratuita aún sin número de información, de manera a lo mejor un poco más general. Sin embargo, al momento de incorporar o suscribirse a Fitbit Premium, nuestro servicio de suscripción, van a tener información mucho más detallada de todas las métricas y que van a permitir de alguna manera explorar nuevas alternativas para poder mejorar la salud. Una vez que tú sabes cuáles son los diferentes elementos que componen, por ejemplo, la calificación del sueño a la calificación del estrés, puedes identificar cuáles de esos elementos se mueven cuando tú estás haciendo determinado tipo de actividades o cuando tienes determinados hábitos de dormir, por ejemplo. Entonces, la aplicación Premium de alguna manera va a poder dar más información para que puedas tomar como usuario muchas más acciones para poder mejorar tu salud y al mismo tiempo también te va a proveer de un sinnúmero de herramientas para que no solamente sepas qué es lo que tienes, sino cómo puedes, por ejemplo, mejorar la salud en la parte física, en la parte de la alimentación, en la parte del manejo del estrés, que son las partes fundamentales o los pilares fundamentales en lo que tiene que ver con la salud que se incorporan precisamente en el servicio de suscripción de Prima. Lo que todavía no termina de cuajarme es que hay muy poco contenido en español en Fitbit Premium, si es que hay muy poco, en verdad. ¿Cómo va ese tema? ¿Hay la posibilidad de que tengamos contenido en nuestro idioma muy pronto? ¿Cuál es la estrategia ahí? Correcto. Estamos trabajando cada día más en poder tener la mayor parte del contenido y poderlo hacer de manera global. Evidentemente depende de muchas cosas, hay algunas cosas que tienen que ver con regulaciones locales de cada uno de los países, pero estamos trabajando en poder habilitar mucho más contenido en las diferentes lenguas, en los diferentes países. Específicamente para América Latina hemos también visto que hay muchos usuarios que hoy día están muy familiarizados ahora con la globalización, con el idioma inglés en general, y hemos visto que en algunas de las aplicaciones que tenemos en nuestra aplicación de Fitbit Premium, aun cuando están en inglés, algunas con subtítulos, algunas no con subtítulos, hemos tenido bastante interés y bastante uso de los usuarios. Entonces, conforme nos vayamos moviéndose al futuro, vamos a ir haciendo algunas pruebas y vamos a estar evidentemente integrando cada día más contenido en la lengua local de cada uno de los países. Pero nuevamente, hoy día estamos también tratando de poner contenido que es a lo mejor un poco más global en inglés para que los usuarios también puedan tener acceso a funcionalidades que de otra forma no podrían tener. Solo para recordar, por si alguien no lo sabía, NASA tiene un convenio con Fitbit. Hace poco lo anunciaron que estaban dando a los empleados de NASA una buena cantidad de Fitbit Charge 4, que era justamente la Smartband, creo que de rango asequible dentro del catálogo de Fitbit. Entre ellos, entre ese staff, pues están 150 astronautas en preparación y que le permiten justamente conocer y entender los procesos corporales durante los entrenamientos o todo este tema del manejo del estrés. Así que no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de una empresa que trabaja también con NASA como proveedora. Y este tema también me imagino con el tiempo ha venido generando esta exploración de Big Data. Y el año pasado Fitbit presentó el EDA, este sistema que permite también medir los niveles de ansiedad a través de la piel directamente. Cuéntanos un poco cómo es ese tema y por qué esperaríamos seguramente en un futuro, no sé, ver este sistema implementado en otras variables, de repente una futura Lux o de repente un futuro Versa. ¿De qué trata este esquema y en qué nos beneficia tenerlo? Sí, mira, el EDA fue un sensor que incorporamos por primera vez en el mercado. De hecho, es el único wearable en el mercado que tiene este tipo de sensor. Es un sensor que puede medir los cambios específicamente eléctricos en tu piel y que permite saber, pues bueno, qué tanto el cuerpo está estresado. Es la forma de poder medir el estrés físico en el cuerpo a través de un sensor. Además de ese sensor, evidentemente la solución del manejo del estrés de Fitbit incluye, pues no nada más esos elementos, también incorpora, además del EDA, el sensor EDA y las métricas que salen precisamente de esa lectura, se incorporan también otras que tienen que ver con la actividad física, con el corazón, específicamente con la frecuencia cardíaca en reposo y la variabilidad del corazón y también la última que es el sueño, ¿no? Todos esos tres elementos más el EDA en el caso de Fitbit Sense, que es este sensor del que hablas, evidentemente nos ayudan a poder determinar un score o una calificación del estrés que permite nuevamente a las personas saber más o menos qué tan estresados están. Entonces, en el caso específico de Sense, evidentemente tiene un sensor adicional a lo que hoy ofrece ya por primera vez nuevamente en una banda Lux, que básicamente es adicionar el estrés físico a través de un sensor que me permite nuevamente saber cómo está físicamente en ese momento, en un punto, en el tiempo, el cuerpo siendo estresado y agregarlo a esos otros tres elementos nuevamente, que es la actividad del sueño y el corazón, a la frecuencia cardíaca o estado del corazón para poder determinar una calificación del estrés tal vez un poco más completa. Hacia el futuro, bueno, no sabemos, seguramente vamos a estar trabajando en mejorar nuestros productos y, bueno, aunque no podemos compartir tampoco el roadmap hacia el futuro, definitivamente te puedo decir que es una posibilidad de que podamos incorporar todas estas tecnologías y las podamos tener disponibles a más personas o poder hacerlas accesibles a más personas en el futuro, en el mundo. Es muy Fitbit eso, de ver los pasos actuales, pero no contarnos en los pasos a futuro. Está bien, está bueno eso. Bueno, recientemente ya se aprobó la adquisición de Google, el paso de Fitbit a Google. ¿En qué los beneficia? ¿Cuál es un poco el impacto directo de pasar a ser parte de Google? ¿Hay una intromisión directa? ¿Hay independencia de trabajo? ¿Cuál va a ser la integración entre ambas marcas? Mira, es una pregunta muy interesante. De hecho, para nosotros, pues estamos muy emocionados precisamente con todo este tema de formar parte ahora de Google. Como tú sabes, Fitbit tiene prácticamente 14 años dedicados a la salud, en ayudar a las personas a poder ser mucho más saludables. Y bueno, sabemos que hoy día, por la competencia que existe en el segmento de wearables, para poder crecer, el tamaño y la rapidez es muy importante. Entonces, creemos que ahora, precisamente con la integración con Google, pues vamos a tener acceso a los recursos de Google, a la plataforma de Google, que hoy día pues llega a un segmento mucho más grande del que nosotros tenemos. Nosotros hoy día tenemos un poco más de 30 millones de usuarios activos, pero bueno, con esto estamos esperando poder crecer mucho más rápido y llegar no a decenas de millones, sino a cientos de millones de personas en el mundo y poderlos ayudar precisamente a que vivan una vida mucho más saludable. Yo creo que esa es definitivamente el beneficio y las ventajas de esta integración. En un inicio estaremos trabajando, evidentemente, de una manera independiente. Y bueno, hasta el momento, pues no tenemos otra noticia más que dar. Lo único que quiero es que Google Fit se integre a Fitbit. Es lo único, porque hay una aplicación que se llama Fit2Fit, que justamente migra las métricas de una a otra, que sería fantástico de una vez que sea una experiencia silente. Entiendo también que este nuevo Lux tiene un sistema de fast pairing de Google para permitir una mejor sincronización entre dispositivos. Y que, bueno, Sense, en una reciente actualización, ya añadió de manera pasiva, o sea, está el ícono, pero todavía no se activa, el Google Assistant, que antes venía Alexa en el Versa 2 y ahora podemos optar por Alexa o por Google Assistant, aunque Alexa no funciona en Perú. Pero por lo menos ya está. El camino está como que medio trazado, como que hay un mapa por ahí. Es correcto. Definitivamente vamos a tener muchas oportunidades para poder apalancar nuevamente las plataformas que hoy existen de Google con las de Fitbit y para poder entregar una experiencia mucho más completa y a muchas más personas nuevamente a nivel global. ¿Cuál es el que usas ahora tú? Yo utilizo el Fitbit Sense, pero bueno, utilizo temporalmente unos y otros, pero hoy estoy prácticamente utilizando Sense día y noche 24 por 7. ¿Qué es lo que más te gusta usar un Sense? Bueno, son muchos. Yo soy una persona que definitivamente me gusta mucho la información y tener la información a la mano. Lo primero que hago cuando despierto es ver mi calificación del sueño, que es muy importante para mí el sueño, y la calificación del estrés y todas las métricas para ver cómo estoy. Curiosamente te puedo decir que después de obtener mi segunda vacuna de Pfizer hace un par de semanas, fue muy interesante ver cómo se comportó mi cuerpo en esos dos días de la segunda vacuna, porque tuve un poco más de side effects, que le llaman defectos secundarios, en la segunda vacuna y vi perfectamente cómo reaccionó mi cuerpo, el estrés, cómo dejé de dormir, cómo afectó mi frecuencia cardíaca en reposo, mi variabilidad de la frecuencia del corazón. Cuando tuve fiebre, ¿no? Y después de los 24, fueron un poco más de 36 horas aproximadamente, cómo regresé completamente a la normalidad. Entonces para mí es fantástico poder ver cómo mi cuerpo reacciona a las condiciones a las que lo estoy exponiendo, ¿no? Por ejemplo, también cuando viajo, viajo mucho, mi frecuencia cardíaca en reposo sube de manera sustancial, déjame llamarlo así. Entonces me puedo dar cuenta perfectamente, independientemente que no vea ni siquiera el nivel de estrés, puedo dar perfectamente cuenta de cómo mi cuerpo está funcionando en las diferentes nuevamente exposiciones que yo tengo a los diferentes tipos de actividades y situaciones, ¿no? Entonces para mí es fascinante la información. No es por nada, pero uno de los pocos y no el único smartwatch que he venido usando y no le he cambiado el watch face por defecto es el Sense. Porque el watch face, si no has usado un watch face, si estás escuchando esto, por defecto viene en Sense un watch face de tres líneas que van cambiando el tamaño como una especie de montañitas en función de tus pasos, tu actividad cardíaca y tus horas de sueño. Y que van variando constantemente cuando vas caminando y no he visto un watch face mejor desarrollado en todo el catálogo de Fitbit, pero el que viene por defecto es precioso. ¿Hay algún otro que de repente puedas recomendar? No sé, Ricardo. Bueno, mira, yo un tiempo estuve utilizando los emojis. ¿En serio? Son bastante interesantes y bueno, yo hice mi propio emoji y el emoji va siguiendo de alguna manera también cómo vas haciendo las actividades del día. Cuando vas a dormir te pone, por ejemplo, el emoji en una cama. Cuando estás comiendo identifica que de alguna manera estás a la hora de la comida o cuando estás haciendo ejercicio y estás corriendo te pone un emoji corriendo. Entonces es divertido. A algunas personas les gusta y como pues es mucho más personal o más personalizable, pues también hace un poco más divertido el uso y la integración de algunas de las funcionalidades en el dispositivo. Esa es una que me pareció muy interesante. Hoy día yo utilizo también las estándares que tú indicas que te permiten tener la información rápida y a la mano. Sí, claro, es tremendo, en verdad. Bueno, Ricardo, muchas gracias por el tiempo y gracias por contarnos cómo va Fitbit en este proceso de cambio apuntando justamente a la salud, preparando herramientas para monitorear la actividad física de los usuarios y sobre todo en este nuevo aliento que implica ser parte de Google pensando en el Big Data orientado a la salud. Muchísimas gracias por estar en Metadata. No, muchas gracias a ti, Jesús. Metadata Estás escuchando Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias y si hay un asunto que ha tenido que reinventarse pues es el tema de la verificación de datos y sobre todo el tipo de información que nosotros los usuarios generamos para autenticar quiénes somos en vista de que hoy no podemos asistir a lugares, que tenemos restricciones de acercarnos a un sitio o que incluso para trámites en donde se requiere biometría a veces es complicado certificar quiénes somos pues la tecnología ha apuntado también a variar un poco ese tema. Y para hablar un poco de la evolución y los ritmos de evolución de esta tecnología y saber hasta qué punto vamos a seguir proyectando estos cambios está conmigo Sebastián Stranieri, el CEO de Vue Security, una empresa que justamente se dedica a validar este tipo de condiciones. Es una empresa que ya tiene más de 13 años dedicada a la prevención del fraude y protección de la identidad. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido a Metadata. Muchísimas gracias por invitarme a Metadata. Feliz de estar aquí con ustedes y compartir todas las últimas novedades. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Cuéntanos un poco cómo es que agarra la pandemia a los procesos de identidad digital. Ya venían avanzados, han tenido que cambiar un poco la hoja de ruta. Cuéntanos cómo los agarra el momento. Bueno, creo que este momento nos obligó a freno de mano, a frenar, cambiar el trayecto. Le mentiría a los oyentes si les dijera que el tema de identidad está resuelto. Todos tenemos y vivimos con nuestra identidad fraccionada en diferentes instituciones. Las tarjetas de crédito, los bancos, las aerolíneas, el supermercado, las distintas tiendas con las que operamos. Entonces, al momento de, como bien vos nombrabas al inicio, poder operar de forma remota, obligó a todos estos negocios a decir, bueno, cuál es el riesgo de permitirle a Jesús o a Sebastián operar de forma remota. Hemos verificado bien la identidad de esas personas en el momento en el que nació dentro de nuestra infraestructura. Así que te diría que nuestro sector en este momento fue uno de los que más se requirió justamente para poder poner a tono las infraestructuras y las interacciones digitales de las compañías con los ciudadanos. Claro, pero yo me imagino que en un momento debió haber algún tipo de sudor frío diciendo, oye, la velocidad de Internet se está colapsando de a poquitos porque hay más gente en su casa, no hay tanta conexión a servidores. Recuerdo muy bien que a inicios de la pandemia había problemas de conexión, incluso los reportes de Down Detector eran constantes sobre caída de servidores, de servicios en nube, la gente no podía acceder. Y además empezamos a darnos cuenta que había procesos a los que teníamos que ir y no había desarrollo de una situación alterna, justamente a distancia. ¿De qué prescindieron inicialmente en esta industria cuando empezó todo esto? Bueno, el que se encontró en esa situación que vos acabas de describir, digamos, el cambio lo hizo con excepciones. Lo cual, digamos, podemos verlo desde el punto de vista de ciberseguridad como una vulnerabilidad. Es decir, es como que pongamos un ejemplo medio burdo. O sea, si tu familia se quedó, son cuatro personas y tienen una sola llave de la casa, se pusieron de acuerdo en dejar la puerta de la casa abierta para que todos puedan entrar y salir. ¿Sí? Sí, claro. Lo cual, bueno, representa un gran riesgo, ¿verdad? Bueno, en muchas organizaciones, sobre todo en organismos de gobierno, han tomado esas medidas. Que, como experto, también tengo que decirte, no había otra alternativa. O sea, uno no puede inventar la estructura de software o de inteligencia o de verificación que no existe del día para la noche, o de la noche a la mañana, como es la frase. Entonces, se trabajó a contrarreloj, en muchos sentidos. De hecho, nosotros trabajamos con varios gobiernos en Latinoamérica para colaborar con la entrega de este tipo de ayudas que se dieron económicas a familias aún más vulnerables. Y vos te tenés que asegurar que la familia que está recibiendo esa ayuda es la familia correcta y que no es un puntero político o que no es alguien que se está haciendo pasar por esa persona. Claro. Pero igual, todavía reitero, cuando nos enfrentamos a una situación de esta, obviamente, siempre el tema de la autenticación, de la verificación de dos pasos, que son elementos que han venido creciendo, que han ganado popularidad, pero la delincuencia avanza más rápido y establece justamente mejores criterios para lograr obtener más información de nosotros en cierto momento y utilizarla en contra nuestra. Y lo hemos notado en el último par de años en donde la sinestralidad digital ha crecido y casi se ha descontrolado. Hay reportes bastante fuertes sobre vulnerabilidades, sobre ataques a personas, el crecimiento del phishing, la multimodalidad del phishing ahora. Y a veces, pues, la gente no tiene en cuenta que realmente tiene herramientas para autenticar quién es y proteger su identidad ante estos eslabones medio sueltos. Pero, ¿qué tan claro es el concepto para el latinoamericano promedio de acuerdo a lo que ha trabajado Viu en estos años? ¿Cómo ve el tema de la autenticación? ¿Lo siente seguro? ¿Lo siente estable? ¿Duda? Mirá, es muy buena pregunta. Sin dudas este año se adelantó lo que no se hizo en los últimos 10 años, sin lugar a duda. Muchas de las características que vos acabas de mencionar como el segundo factor de autenticación, que es algo con lo cual hace 14 años que evangelizo sobre su uso, es algo que forma parte de una funcionalidad para defender a quien ya se registró en un sistema. Pero acá estamos hablando de otro nivel de sensibilidad. Y dejame que acá te dé otro ejemplo para que todos los oyentes lo puedan entender. ¿Un ser humano cuántas veces nace? ¿Una sola vez? Depende de la religión en la que creas. Depende de la religión, claro. Bueno, está bien. Con este cuerpo, digo, vamos, seamos justos con la ciencia. ¿Cuántas veces nace Jesús? ¿Cuántas veces nace Sebastián? Una. Una vez que naces, empezás a crecer, tenés alguna enfermedad y finalmente morís. Los usuarios de internet, digamos, no es de esa misma manera. Sebastián nace infinidad de veces. Entonces, si naciste dentro del sistema bancario con una debilidad, ¿sí? O tu identidad no fue verificada correctamente, eso lo que quiere decir es que cualquier atacante va a poder hacer de cuenta de que sos vos de manera muy sencilla. De hecho, fíjate un ejemplo de hace muy pocos días es este nuevo bloqueo que se le puede hacer a las cuentas de WhatsApp. O sea, cualquiera que conozca tu número de teléfono puede bloquearte la cuenta de WhatsApp. O sea, ese es el nivel de estado del arte de las aplicaciones masivas que estamos utilizando. Entonces, segundo factor es importante, el uso de SMS, aunque, digamos, no es el más seguro, es un obstáculo más. Pero creo que lo que se ganó este año en lo que veníamos muy atrasado tiene que ver con la concientización de los usuarios. Con entender que esto puede pasar y te puede afectar a tu vida. Hay casos de robo de identidad, hay casos de fraudes, digamos, con créditos y con los nuevos, asociados a los nuevos bancos digitales que implementan sistemas de onboarding débiles en los cuales cualquier persona puede dar de alto una cuenta de banco como si fueras vos. Entonces, y hoy, hablando de inteligencia artificial no tan inteligente, las compañías lo utilizan para entender cuál es el comportamiento de Jesús. Entonces, si yo tengo paciencia y abro una cuenta tuya en un banco de Perú y espero el tiempo suficiente hasta que me otorguen un crédito, ¿sí? Puedo tomar ese crédito, te genera una deuda a vos y te vas a enterar el día que estés en un buro de crédito. Tal cual. Entonces, ese tipo de casos los relaciono directamente con el ejemplo que vos dabas sobre la creatividad en la cual estamos sufriendo ataques. Hablemos de la base de datos de Facebook de más de 500 millones de datos hace dos semanas atrás. Esa información te da a cualquier atacante, a cualquier, digamos, usuario malintencionado la habilidad de poder extraer mayor cantidad de información de un individuo y lograr un ataque de ingeniería social para obtener un segundo factor, poder recuperar una contraseña, tener la habilidad de dar un perfil más completo en el momento en el que quieras crear una identidad sintética. No sé si sabes lo que es una identidad sintética, Jesús. ¿Le explicas, por fa? Dale, buenísimo. Los atacantes, para todos los oyentes, tienen, digamos, hoy la capacidad de generar identidades sintéticas las cuales están formadas por parte de datos reales y parte de datos ficticios. Entonces, frente a la información que nosotros ya publicamos gratuitamente en las redes sociales, obtener una base de datos de 500 millones de usuarios de Facebook y tener la habilidad para hacer un deepfake simplemente con la última selfie que subiste en Instagram, les permite crear una cuenta de banco, sacar una tarjeta de crédito en una fintech, o incluso un pasaporte falso. ¿Sí? Podemos ir en todos los estratos, digamos, de ilegalidad posibles. Entonces, frente a esta posibilidad es muy importante que empecemos a restringir cuanto antes la información que publicamos online. Porque todo lo que publiquemos online es parte de nuestro comportamiento, es parte de información que le podemos estar dando a estos usuarios malintencionados. Y no se olviden, ¿no? Yo hago un chiste que ahora quedó un poco viejo porque no se usa el tema de preguntas y respuestas, pero antes las personas poníamos que New York era nuestra ciudad favorita para recuperar la password y teníamos una foto con el Empire State de fondo. Entonces, es como, digo, no hace falta mucha creatividad tampoco. El trabajo, digamos, de frenar las amenazas, digamos, es una responsabilidad para mí de tres pilares. Las compañías privadas como VU o cualquiera, digamos, que esté trabajando en este medio ambiente de ciberseguridad, de los gobiernos y de las personas. Y las personas, uno de los principales objetivos que tienen que llevar es capacitarse. Claro, pero ahí, mira, observando un poco las conductas que ya hemos conocido de los usuarios, el tipo de sistema al que nos enfrentamos, creo que en este elemento no podemos prescindir de ver el historial. O sea, es decir, que nuestra seguridad en Internet y nuestros datos no solamente podemos verlos en el tiempo presente, sino con este multinacimiento que tú señalabas, pues generamos mucha información que a veces olvidamos que la tenemos. A veces olvidamos que hemos vivido realidades antes dentro de un entorno digital y lo abandonamos. Nadie usa Hi5 ahora, nadie usa MySpace. Y a veces, pues consideramos que esta data no solamente es irrelevante, sino que al estar desactualizada o no ser vigente hoy, ya no nos hace daño. Mirá, es una muy buena mirada la tuya. Esto viene a resolver la identidad descentralizada. O sea, hoy, digamos, ese problema que vos acabas de describir muy bien tiene que ver con que cada compañía o cada generador de servicio tiene su propio storage, ¿sí? Y tiene su propia capacidad de almacenar nuestra información. Este lanzamiento que nosotros hicimos en conjunto con Microsoft que se llama Decentralized Identity justamente tiene como objetivo que vos seas el dueño de esa información. Entonces, que vos desde tu teléfono puedas ver que tenés la información en Hi5 o en MySpace y la puedas dar de baja directamente desde tu dispositivo. ¿Sí? Es decir, ¿por qué? ¿Qué viene a cambiar, digamos, esta nueva metodología de identidad centralizada para el usuario y descentralizada en términos de la utilización de blockchain es que vos vas a poder controlar el 100% de la propiedad de tu identidad. Ya no va a depender del tercero, digamos, que te está brindando ese servicio. Ya, pero, a ver, si yo soy Twitter, si yo soy Facebook, si yo soy Google, mi negocio es mantenerte ahí, mi negocio es que tu información alimente mis productos, pero hacer que un servicio centralice esa información realmente es beneficioso para estas empresas, realmente es un problema, ¿cómo lo ves tú? Mirá, lo veo es que acaba de entrar fuerte el gobierno como lo hizo en Europa con GDPR, ¿sí? GDPR o GDPR es la ley de protección de datos personales implementada en Europa que para darte un ejemplo le prohíbe o le impide, le impide sería el término correcto, a WhatsApp y a Facebook lanzar esta nueva actualización que permite intercambiar información entre WhatsApp, Facebook e Instagram, ¿sí? O sea, para que veas el nivel de detalle. Entonces, para las compañías al inicio va a ser un detrimento de su valor y un detrimento va a ser un detrimento del uso de nuestra información pero la realidad es que lo que tiene que primar es la privacidad de tu información y mi información y lo otro que tiene que primar es la capacidad de ejecutar nuestro derecho al olvido el poder en un clic eliminar toda nuestra información de una plataforma sin tener ninguna duda está comprobado que después de haber borrado cientos de miles de páginas de Facebook vos entrás y podés corroborar que tu información sigue online entonces y pensemos un caso digamos que hoy no debería sorprender a nadie pero que puede afectar tranquilamente una persona la cual decide un cambio de género ¿sí? y que una plataforma no te permita dejar esa vida de la cual vos ya no te sentís representado me parece que como te decía o sea el gobierno va a tener un rol importante en sancionar leyes en las cuales se obliga que las compañías respeten el derecho al olvido la gestión del consentimiento ¿sí? el consentimiento es eso que nadie lee que dice usted acepta los derechos de uso y la licencia del servicio y que nadie lee todo ese papiro gigante lleno de palabras bueno digamos eso tiene que tener un consentimiento digamos trazable dentro de la organización ¿qué significa esto? que si Jesús dijo que acepta los términos y condiciones de Facebook Facebook tiene que guardar un registro en el que diga que Jesús autorizó la versión 1.2 de su consentimiento ¿sí? y poder evaluar si toda la información a la que accede Facebook tiene relación o no con ese consentimiento porque el día de mañana cuando tenga una fuga de información como la que tuvo te va a tener que poder notificar a vos que mirá como vos nos permitiste compartir tu teléfono tu imagen y tu nombre y tu apellido esos tres datos estuvieron envueltos en esta brecha de seguridad y si no pasara eso porque vos no le diste permiso sobre tu teléfono y lo comparten tiene que pagar una multa y además de pagar esa multa te tienen que digamos retribuir a vos por ese daño que te han generado al compartir información que vos no autorizaste entonces yo creo que estamos a punto de muchos años de de grandes cambios en términos de reputación confidencialidad privacidad y y lo que tiene que ver con trazabilidad del del consentimiento sin duda y ahora con variables como por ejemplo este tema de identificar gente en los aeropuertos con una vacuna establecida o que tenga licencias o permisos para poder viajar en medio de una pandemia todo esto proyecto de trazabilidad a nivel comunidades internacionales o sea hay nuevos desafíos ¿cuál cuáles otros desafíos ves tú en este campo en los próximos años? ¿qué que otros mecanismos que otros métodos se van a empezar a implementar y que posiblemente por más que sean necesarios para mucha gente pueda significar un proceso más engorroso? todo lo que todo lo que tiene que ver con con el uso de biometría el uso de la prueba de vida y la fe de vida remota sin dudas va a seguir evolucionando y más con el acceso a 5G y a los procesamientos digamos ilimitados que están dando los nuevos dispositivos hoy digamos tenemos un un iPhone ¿sí? o un celular con Android que tiene el poder de cientos de miles de computadoras de hace 10 años entonces ahora los vamos a potenciar con el lanzamiento del 5G que te va a dar mayor capacidad de batería mejor Wi-Fi conexión más estable y capacidad de empezar a procesar videos en streaming en vivo por lo cual digamos estas validaciones van a ser cada vez más comunes y van a colaborar en que los ciudadanos tengan que estar recordando menos cosas que puedan pensar más en el servicio que van a consumir o que necesitan que en la tecnología que les va a prestar el acceso al mismo pero igual esto para mucha gente sobre todo en este lado del mundo la trazabilidad es un problema que hay mucha gente o sea entiendo que hay muchos delitos más asociados a la no trazabilidad y que para ellos va a ser un problema más grande que para nosotros pero en función de este nivel de felonía en distintos lugares de Latinoamérica pues para algunos será de repente el hecho de no estar en internet del todo ¿tú crees que en este punto de la vida es posible vivir off the grid a nivel digital? no, no, no yo creo que definitivamente no es posible o sea pero no es posible no porque vos no puedas decidirlo sino porque o sea los incentivos que hay a través de servicios digitales y un montón de servicios que ahora en la pandemia se han vuelto 100% digitales hacen imposible que vos puedas tener digamos una vida informal porque ahora te diría que más que online y offline está separado en formal e informal ¿no? el bancarizado y el no bancarizado entonces en un futuro el que esté offline va a ser alguien poco confiable o sea decime si no te pasa que si googleas a alguien y no aparece nada uno desconfía y dice va ¿de quién es? oye pero perdóname es un statement súper duro el que estás diciendo o sea que una persona que esté offline no es digna de tener no es digna de confianza o sea la reputación se daña cuando una persona está offline y si mira pensá una analogía cinematográfica creo que sería Mad Max ¿no? donde está esa ciudad subterránea en la cual digamos nadie figuraba justamente en el grill o tenía un nombre tenía un nombre algo así similar sí yo creo que digamos completamente o sea hoy alguien que no tiene una cuenta de banco o que no tiene un número de whatsapp está como fuera de la fuera del común denominador de individuos entonces y no es digno de confianza por eso y exacto o buscás en facebook vos fijate que de hecho las herramientas vayamos a un lugar más lúdico y por ahí más divertido pero aplicaciones como tinder como happen porque la gente no tiene una foto ahí es una aplicación de citas vos deberías primero y principal tener una foto pero la gente no la tiene porque eso daña la reputación pero al mismo tiempo va en detrimento de que consigas la cita se entiende si 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 me queda claro y me causa terror al mismo tiempo pero ya para terminar no te sientes apabullado con todo esto justamente desde tu posición dentro de la industria en donde tienes que esmerarte en soluciones de este tipo no sientes que que la dinámica de estos tiempos de tanta filtración venta de dark web gente que apuesta menos por integrar sus servicios de seguridad a su exposición digital no te abruma tanto problema alrededor como para decir para qué estoy nadando en este mar de arena que se me viene encima si al final de cuentas siempre va a haber desafíos nuevos y la seguridad siempre llega por más que querramos llega un paso atrás siempre mira bueno a mí me apasiona resolver eso entonces dado que me apasiona resolver eso salto todos los días de la cama pensando en cómo puedo ayudar a los ciudadanos a resolver estos temas sí le digo que alguien se tiene que ocupar ¿no? sí claro hay vocaciones que tú dices diablo hay gente que está estudiando para esto sí no lo entiendo pero tienes derecho a ser net abrumado sí 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 tal cual yo tengo que decirte a mí no me abruma no me abruma lejos de abrumarme me excita y me da adrenalina porque digo bueno si todo esto ocurre es que hay gente que necesita que nosotros trabajemos para resolverlo sí es verdad que bueno son temas muy críticos temas que estresan tener una compañía de este tipo digamos no es para cualquiera pero bueno tampoco es para cualquiera tener una compañía de finanzas y yo nunca la tendría ¿no? digo admiro a la gente que ama los pianels los balance sheets y los balances de una compañía yo me puedo dormir una siesta mirando eso así que y sin embargo esto bueno que para muchos es chino digamos o algo complejo de entender nosotros vivimos de esto en el día a día me queda clarísimo y me quedo más tranquilo también si la vocación de la gente encargar de la seguridad digital pues piensa de esa manera me siento más tranquilo Sebastián Estraneri seguido de View Security estuvo aquí en Metadata muchas gracias por tu tiempo Sebastián gracias a vos Jesús un abrazo gigante Metadata Estás escuchando Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias y como todas las semanas pues siempre conversamos con empresas dedicadas al tema tecnológico y evidentemente una de las marcas que faltaba dentro del gran repertorio de Metadata en estos dos años y medio era Huawei y ya para los que han escuchado el podcast durante los últimos 113 episodios pues habrán notado que en este tiempo yo no he mantenido muchas conversaciones con gente de Huawei pero eso ha cambiado en el último medio año y me complace saber que ahora pues no solamente es un tema de relaciones personales sino es un tema de relaciones profesionales acceso a información pues todo lo que un medio de tecnología debe tener al final de cuentas para hacer mejor su trabajo pero a lo largo de este tiempo se han acumulado un montón de preguntas que pues siempre quise hacer no todas las voy a hacer pero entiendo que Carlos Morales director de relaciones públicas de Huawei Latam está en la capacidad de responder todas las que tengo y las que no le voy a hacer así que vamos a conversar con Carlos para ir desmenuzando este grato encuentro ¿cómo estás Carlos? bienvenido a Metadata muy bien y tú la verdad es que encantado de estar aquí un placer poder platicar contigo y listo para responder preguntas me encantaría poder decir que estoy en posición de responder todas las preguntas pero hay algunas preguntas que ni siquiera yo podría responder porque estoy acostumbrado luego a recibir algunas preguntas de todos los amigos de los medios y digo ¡ah! ¡qué buena pregunta! y normalmente hay que volver con los equipos de producto o con los equipos de desarrollo de investigación para poder hacer una investigación más profunda es una empresa muy grande en Huawei pero vamos a intentar hacer lo mejor que podamos me consta que es bastante grande siempre lo he mencionado he tenido la chance de estar en Shenzhen conocí las instalaciones de Huawei hace tres años cuando recién estaban haciendo Europa en Shenzhen y o sea que estamos hablando de algo que no era tan grande como debe ser ahora y asumo pues bueno también hubo un incendio en una instalación en en no me acuerdo Don Juan puede ser creo que ocurrió el incendio hace ya más o más de medio año que fue absolutamente controlado que no tuvo ningún problema de hecho la dinámica de seguridad de Huawei es bastante buena también debo aclarar pero en este año en este casi dos años ya de de los sucesos Voldemort dentro de Huawei pues hay una resiliencia absoluta de la marca y me gustaría primero Carlos que nos cuentes un poco tu asociación a Huawei cómo empieza cómo es hasta ahora cómo llegas al cargo y y realmente cómo cómo asumiste el cargo en una empresa que está en un momento de muy muy especial de su historia ok bueno pues yo solía ser periodista digo creo que nunca dejamos de serlo si lo si nos dedicamos a eso algún tiempo yo empecé como periodista de negocios y economía en diarios especializados en la ciudad de México estuve durante poco más de 12 años haciendo la tarea de reportero de negocios y en buena medida durante los últimos ya 8 o 9 años de tecnología específicamente entonces pues tenía este panorama un poco amplio de cómo es que las compañías de tecnología se iban apoderando del mundo porque pues si recuerdan hace 12 años el mundo era muy distinto las empresas que tenían que dominaban el espectro de los blue chips en las en las bolsas en el mundo empezaban a perfilarse como empresas en su mayoría como empresas de tecnología pero la economía digital revolucionó todo en estos años entonces este seguimiento de la tecnología y de los de las startups y de la manera en cómo se hace dinero a través de la tecnología es algo que a mí me ha apasionado y a lo que le he dedicado buena parte de mi vida profesional me me pasé a Huawei hace casi 3 años justamente yo era editor digital de Forbes en México y me pasé a me pasé a Huawei porque justo para mí era muy muy interesante el tema bueno quien es mi mi jefa Cristina allí la directora de marketing de la TAM en ese entonces directora de marketing de México me buscó y conversamos y a mí me llamaba muchísimo la atención poder asomarme a una compañía de tecnología de ese tamaño la verdad es que yo había probado los equipos de Huawei años atrás sí claro y me parecía uno de los competidores más sólidos de no ser el más sólido en el tema de tecnología todo el tema que tiene que ver con investigación y desarrollo todo lo que tiene que ver con el hardware y el foco en el usuario final era para mí algo muy 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 importante muy relevante pues me parecía que que podía hacer contribuciones sustanciales al mundo entonces pues nada y entonces me cambié de giro pasé de ser periodista a dedicarme a las relaciones públicas y la comunicación de Huawei en México y en diciembre del año pasado hubo algunos cambios internos y a mí me dieron la oportunidad de coordinar justo este tema de relaciones públicas para América Latina que también es un desafío importante y pues ¿qué te puedo decir? que no sepas qué ha ocurrido en los últimos tres años en Huawei desde que llegué ha sido un un viaje muy interesante me parece que que la compañía ha logrado como bien mencionas mantenerse y no solamente subsistir sino también crearse condiciones para poder florecer en los años venideros estamos hablando de una compañía que tiene 180 mil empleados en el mundo y que es la empresa que más solicitudes de patentes hace en el mundo desde hace ya más de dos años entonces las condiciones son adversas definitivamente sería un sinsentido venir aquí a platicar con ustedes y decirles no pasa nada estamos como business as usual la realidad es que hay muchos vientos en contra pero al mismo tiempo creo que en el en este tema cíclico de la tecnología me parece que hay oportunidades también muy importantes que se pueden abordar no claro claro que sí lo que pasa es que durante por lo menos el primer año de lo ocurrido la posición de la empresa por lo menos desde como yo la veía era esa de this is fine y el perrito en medio del fuego y no teníamos mucha respuesta desde Huawei en ese en ese intervalo entre mayo y agosto asumo que el reacomodo era necesario que la retracción de las fuerzas para una implementación pareja de un plan de contingencia además tenían el developer conference para mostrar Harmony OS a puertas o sea había varios elementos que provocaron justamente esta condición de todos a cuartel de nuevo se replieguense y y luego cimentar una una posición pero es es muy loco quiero recapitular parte de lo que has mencionado en esta intro que tiene que ver con tu roce tecnológico con la observación respecto a la industria porque vamos a ser muy honestos en este punto son muy pocas las empresas que después de un golpe como el que han recibido pueden mantenerse en el mercado y si esto le hubiese pasado a Apple en el sentido contrario en donde hubiese estado limitada por ejemplo a la expansión de su negocio de iPhone hubiese quebrado porque depende más del 60% esto no le pasa a una empresa como Huawei o no le pasa a una empresa como Samsung cuando explotó un teléfono en Samsung y y se mantuvieron de pie sin embargo es evidente que tiene que haber un recuento de daños tiene que haber un replanteamiento tiene que haber un nuevo un nuevo rumbo me gustaría conocer ya que tienes justamente este tiempo en la empresa observándola desde dentro siendo partícipe de sus decisiones como como empezaron a asumir este nuevo rumbo porque asumo que deben haber tenido demasiado café galletitas y reuniones para discutir que iban a hacer o sea la inversión en plumones para pizarra debe haber sido muy alta porque la estrategia debieron dibujarla durante mucho tiempo cuéntame un poco ese proceso de decisión que es el que yo no conozco si pero justo creo que también hay un hay un componente muy importante yo mencionabas el caso de otras compañías en las que hipotéticamente habrá resultado catastrófico el que hubieran sido sometidas a presiones externas como las que pasa Huawei en este momento la realidad es que también la diversidad o la la dimensión que tiene Huawei como una compañía capaz de ofrecerte servicios de punto a punto en lo que tiene que ver con telecomunicaciones la única en el mundo que es capaz de contribuir al desarrollo de estándares de telecomunicación capaz de desarrollar infraestructura para operadores capaz de desarrollar software para operadores capaz de desarrollar dispositivos de consumo software para esos dispositivos de consumo aplicaciones y un ecosistema para estos dispositivos de consumo creo que también es importante entonces al mismo tiempo digo tenemos una división de de carrier business que es la que le da servicio a los operadores tenemos una división para venta a empresas y tenemos la división que yo represento que es la división de consumo entonces creo que también esta riqueza en el portafolio hace da condiciones suficientes para que la compañía pueda hacer frente a esta clase de de embates externos ahora dicho lo anterior la realidad es que teníamos también una eh una visión más amplia desde antes de que se suscitaran eh los eventos de mayo de dos mil eh de dos mil diecinueve ya vamos a subir dos años eh antes de que gobierna Estados Unidos impusiera un veto eh ya existía una tienda de aplicaciones ya existían los planes para desarrollar un ecosistema propio existían los planes para ampliar el portafolio de productos hacia otras categorías y había una estrategia muy importante que es la que denominamos uno más ocho más n en la cual el dispositivo está el teléfono inteligente está al centro de este digamos sistema solar digital claro y luego teníamos ocho grandes categorías de productos alrededor de él que hemos venido trabajando desde desde antes de que se suscitara ese reto de tal manera que cuando o sea es muy cierto la decisión por parte del gobierno de Estados Unidos de restringir tecnologías a a Huawei tomó por sorpresas a muchas personas me parece que aparte del equipo de management de Huawei sin duda digo no es algo que les haya resultado grato pero al final de cuentas teníamos muchas otras categorías de producto o una estrategia en marcha que si bien estaba planteada para irse desarrollando y se tuvo que acelerar definitivamente ya existía entonces me parece muy positivo el hecho de que no se haya tenido que improvisar nada de lo que se está haciendo lo que sí se tuvo que hacer y de manera muy decidida es acelerar el desarrollo de estas iniciativas App Gallery que no se tiene aplicaciones las aplicaciones de propietarias de distribución de contenido como Huawei Video Huawei Music Huawei Books que ya estaban en el en el pipeline evidentemente han tenido que acelerarse entonces creo que este esos los primeros momentos desde el veto me parece que fueron impactantes para buena parte del staff global de Huawei pero desde entonces la dirección que hemos tenido o las indicaciones que hemos tenido por parte del management del alto management es tranquilos somos una compañía super grande y vamos a superar esto y vamos a trabajar vamos a seguir esforzándonos por darles a los usuarios el servicio al que están acostumbrados nosotros vamos de este lado es decir desde el lado de China vamos a seguir trabajando en productos que cumplan con esas expectativas y a partir de aquí iremos construyendo ya tenemos una base tenemos una una visión y hacia dónde queremos llevar a la compañía y tenemos las herramientas tomar a tiempo eso es indudable me parece que en varias ocasiones aunque de manera oficial no se haya estimado el impacto de una decisión como la que tuvo el gobierno de los Estados Unidos nuestro fundador el señor Reng Shengfei dijo es evidente va a haber un impacto en las ventas está bien podemos asumirlo va a haber momentos en los que pueda lucir como que Huawei es el jugador menos fuerte del mercado no importa también tenemos el tiempo y la perseverancia para poder superarlo y creo que también en buena medida desde que se dio este anuncio por parte del gobierno de Estados Unidos en 2018 me parece que buena parte de la especulación que se dio en los medios era muy cortoplacista en el sentido de ah sí bueno es que ya no venden teléfonos mañana y mañana o si no venden teléfonos mañana pasado mañana quiebran cierran el negocio y vámonos y creo que pierden de vista justamente estas como prognosis como la dimensión de la compañía y los ciclos de la industria entonces es algo que solo el tiempo podrá decir fue un momento estresante sí para el no lo dudo no lo dudo estresante sí claro pero al final creo que me parece que ha sido al menos lo digo como miembro del staff de Huawei fue muy reconfortante saber que había comunicación constante por parte del management que nos decía hey tranquilos nosotros seguimos operando vamos a seguir vendiendo nuestros productos al final creo que también lo que lo que interesa mucho a los a todos los Huaweiers que estamos alrededor del mundo es saber si va a seguir el como la compañía ofreciendo productos de los que ya estábamos acostumbrados es decir si vamos a tener teléfonos si hoy vamos a seguir teniendo tabletas computadoras y todas las categorías de producto se mantienen entonces en ese sentido creo que vamos bien y hemos ido viendo cómo se van añadiendo nuevas categorías además sí eso ha sido un poco lo sorprendente en este tiempo justo mencionaste hace un rato el tema de somos la única empresa que tiene que satisface las necesidades de punto a punto recuerdo muy bien esa frase de Jim Xu nosotros cuando fuimos a China yo de hecho le lancé la pregunta sobre el nuevo mercado de procesadores cuando estaban en pleno desarrollo de Kirin 980 y el lanzamiento previo al Mate 20 Pro y justo le mencionaban que el nuevo terreno de batalla iba a ser el tema de los procesadores y me decía y yo le preguntaba qué tan preparada estaba Huawei para eso y me decía somos la única empresa en el mundo que ofrece solución de punto a punto desde la antena hasta el teléfono con ese titular ya me hizo la nota el vicepresidente de marketing de Huawei ese año pero con el tiempo pues sí lo que pasa es que a ver no sé si compartes mi visión en este punto Carlos pero a la gente realmente y no sé si es un tema de que sea mal acostumbrado en el terreno tecnológico sino que a la gente le importa su teléfono y lamentablemente no ven más allá las narices del teléfono cuando no ven una industria detrás cuando no conocen una empresa detrás todo el R&D que hay detrás todo el tema de despliegue que hay detrás y limitan esa visión y qué va a pasar con mi teléfono es evidentemente una versión de nuestros tiempos el hecho del yoísmo de lo que pasa en mi burbuja pero sí la primera reacción fue un poco esa al momento de conocer la decisión del gobierno de Estados Unidos para bloquear a Huawei sobre todo desenchufando este gran conector llamado Google que sin duda fue el grave hándicap por manejar al final de cuentas más allá del tema evidentemente que preocupaba o que estaba latente respecto a la seguridad nacional para nosotros el tema de seguridad nacional de los gringos es un asunto menor en comparación a lo que podría afectarse mi teléfono y eso fue creo la mera gran lectura de todo este asunto pero pues dos años después hoy encontramos una Huawei en otro rumbo que sí de acuerdo con reportes ha desaparecido el top 5 de las ventas pero era algo que asumo lo tenían calculado y que están creciendo en otros mercados ¿en qué mercados en este par de años Huawei ha venido creciendo? ¿cómo lo ven ustedes? ¿qué métrica? no métricas específicas pero ¿cómo sienten ustedes los números verdes de Huawei y en dónde están? ok creo que aquí nada más me gustaría hacer un breve apunte con respecto a lo que mencionabas que creo que también es muy importante hay un buena parte de la conversación se centra justamente en nuestro teléfono inteligente esta creo que es una consecuencia lógica de cómo se ha estructurado la economía digital basada justamente en el teléfono inteligente lo cual creo que es muy importante sin embargo también creo que y esto digo de ninguna manera pretendo crear controversia entre las preocupaciones que tienen los usuarios las comparto son súper naturales el hecho de que el teléfono inteligente sea para nosotros un componente esencial de nuestras vidas soy tu chaleco antibalas en este punto no te preocupes yo sí lo digo no te preocupes entonces pero no no y está muy bien o sea digo todo esto creo que está perfecto sin embargo creo que buena parte de lo que sustenta el futuro de Huawei estar a vuelta de la esquina y no es tan claro para muchos usuarios porque hasta hoy hasta abril de 2021 buena parte del mundo se mueve a través de los teléfonos inteligentes de acuerdo por razones de infraestructura es para lo que nos da el 4G 5G está a la vuelta de la esquina y cuando eso ocurra el teléfono va a ser muy importante pero va a ser en buena medida uno de los pilares de nuestra vida digital de tal manera que la conversación va a empezar a cambiar porque nuestro mundo nuestro mundo conectado se va a volver mucho más amplio de tal manera que de nuevo comparto perfectamente las preocupaciones de los usuarios en las cuales el teléfono o lo que ocurra con su teléfono puede ser muy importante pero cuando veamos hacia atrás dentro de 4 o 5 años y veamos cómo está el ecosistema entonces hacia atrás quizá las preocupaciones podrían ser un poco desproporcionadas digámoslo pero bueno si quieres platicamos en unos minutos al respecto y vayamos al tema de cómo vamos dónde están los mercados dónde está creciendo donde están los números verdes creo que también es a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho Huawei por digamos encaminar el crecimiento hacia un segmento la realidad es que la pandemia cambió todo para todos o sea cambió la jugada el año pasado de una manera radical de tal manera que si bien es cierto que nosotros vimos que había un un espacio en el mercado muy importante para el cómputo personal a pesar de que todo el mundo decía que el cómputo personal estaba a punto de desaparecer y empezamos a empujar llevamos 5 años trabajando en nuestra serie Matebook en nuestra serie de computadoras personales portátiles el año pasado esa serie tuvo un crecimiento brutal nuestros wearables crecieron muchísimo nuestros todos crecieron a triple dígito wearables audio personal pero las computadoras personales tuvieron un repunte en América Latina sin precedente algo que estamos hablando de más de 300% de crecimiento en ventas porque es una es una categoría que creció digamos de una manera digamos debido a la contingencia pues o sea la realidad es que la pandemia obligó que muchas personas que tenían un equipo que quizá no era muy nuevo o que tienen dos o tres hijos y necesitaban dos o tres equipos pues optaran por las soluciones de Huawei que también ha invertido considerablemente en la materia que me parece que tienen una muy buena relación costo-beneficio entonces toda la categoría de computo personal tuvo un desempeño excepcional a lo largo de 2020 estimamos que en 2021 no será distinto y después de lo que tiene que ver con computo personal vienen los wearables que también me parece que si bien ya existía una tendencia desde antes de la pandemia a a subirse un poco a lo que llaman estos como filósofos tecnológicos como el yo cuantificado esfuerzo por saber cuánto camino cuánto corro cuánto cuánto duermo cuánto acerca de mí la pandemia lo hizo un poco más lo acentuó entonces creo que el en el tema de wearables que en el Perú somos el número uno en wearables en serio creo que bueno 2020 novedad para mí no lo sabía importadores número uno en wearables sí 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 lo sabía me lo dijeron a fin de año sí ya me acordé sí lo sabía y la realidad es que también tenemos el tema de el del confinamiento y el confinamiento que muchas personas empezaron a decir ok quiero hacer una medición mucho más cercana de mi actividad física de mi cantidad de calidad de sueño la salud fue lo más relevante el año pasado sí y además tiene el tiene la bondad creo nuestros wearables de contar ya con muchos entrenamientos precargados de tal manera que ah bueno y un precio súper accesible al final sí es verdad eso entonces creemos que toda esta oferta o esta combinación de factores ayudó a que también el tema de los de los wearables haya haya repuntado y bueno esto a una escala local es decir hay donde hacia donde apuntan en general los esfuerzos de la compañía a nivel global si hacemos una revisión muy rápida tenemos ocho categorías alrededor del teléfono que son tenemos los wearables o relojes inteligentes tenemos audio personal tenemos computadoras personal tenemos tablets tenemos bocinas tenemos relojes inteligentes que evidentemente es una categoría relativamente nueva que necesita mucha exploración y como ejercicios alrededor de sus aplicaciones tenemos pantallas y en pantallas me refiero a televisiones hay ya dos generaciones de pantallas en China evidentemente también son categorías nuevas que tomar algún tiempo que haya un despliegue global al respecto pero ya hay pantallas y hay una categoría que es poco conocida pero que seguramente seguiste esta noticia en las últimas horas tenemos todo lo que tiene que ver con la industria automotriz y telemática así es la nueva Bosch dicen nos nos gustaría pensar que estoy tomando declaraciones de la firma por si acaso es lo que han dicho han dicho sí con todas sus palabras queremos referencia y Bosch sí claro también creo que nada más para recapitular tampoco es un esfuerzo nuevo también si hacemos un ejercicio de memoria desde hace más de dos años hemos tenido conversaciones y experimentos con firmas automotrices en lo que tiene que ver con telemática y socios globales evidentemente hay despliegues previos o los primeros despliegues comerciales más importantes se dan en Asia porque es el sitio de referencia de la compañía pero ya ha habido ejercicios con Audi con Volvo con Porsche de tal manera que hay socios globales importantes para digamos occidente pues porque las marcas que están en Asia evidentemente son muy relevantes para el mercado local pero son prácticamente desconocidas para nosotros de este lado del mundo entonces esas son las categorías en donde se están dirigiendo más esfuerzos y habrá algunas que tomen más tiempo que otras evidentemente porque como platicamos hace unos minutos ya tenemos 5 años haciendo computadoras creo que ya tenemos una autoridad ganada en ese terreno lo mismo en tablets creo que lo hemos hecho muy bien en wearables significando relojes y audífonos y en las demás categorías iremos ganando también poco a poco esta autoridad sí y es un poco la dinámica que la misma Huawei ha tenido en toda la industria el tema de infraestructura el tema de celulares empezó de esa manera de a pocos incluso yo recuerdo desde el 2013 esa fecha en que comencé a probar dispositivos Huawei era el tema de ok sí se nota que están en un camino claro de comenzar a comerse el mercado muy de a pocos sobre todo ganando en features que otras marcas no tenían y ganando identidad que fue creo que lo segundo más que el feature del desarrollo de la propia identidad del empezar a separarse de las empresas como Apple como Samsung y otras tantas y empezar a enfocarse en su propio ritmo hasta que lo lograron pero ahora nuevamente con este factor que se produjo hace dos años seguramente cortó un poco la línea que venía en ascendencia y dejó plantados algunos cuantos proyectos sin embargo hay otro punto que me gustaría tocar antes de terminar y tiene que ver con la reciente la reciente decisión de Huawei como empresa de evitar que la submarca Honor caiga no entiendo que ahora Honor es una empresa independiente que comparten gran parte del ADN a nivel R&D entiendo que no bueno no entiendo realmente si hay una estrategia compartida o independiente respecto al posicionamiento de ambas marcas seguramente algo hay pero entiendo también que para Huawei el hecho de que este competidor aparezca casi es poético en el tema del Honor en el tema de la recuperación de un mercado ¿cómo ¿cómo ven ustedes ahora el rol de Huawei con un competidor como Honor entrando a la región donde Huawei ha destacado muchísimo tiempo que es Latinoamérica? Me parece que es muy importante que existan estas alternativas para los usuarios el caso de Honor creo que es puedo pensar en muy pocos ejemplos previos en no solo en la industria de la electrónica de consumos sino en general en los negocios al mismo tiempo creo que en el caso de Honor tiene mucho sentido poder desprenderse de una división que si bien tiene muy buena parte del ADN tal como mencionas existe una distinción muy clara de como de las características que puede ofrecer un teléfono Huawei con el que pueda tener un teléfono de Honor si recordamos en realidad parte de la estrategia de Huawei a lo largo de los años en este esfuerzo de conseguir la visión que tiene que es la digitalización del mundo es justamente hacer una gran inversión en investigación y desarrollo que llegue a los flagships y que después empiece a permear en las otras categorías de producto de tal manera que lo que vemos un año en la serie Mate y en la serie P lo podríamos ver en los años subsecuentes en dispositivos Honor en el pasado o en dispositivos Nova por ejemplo y al paso de un par de años en la serie Y de tal manera que bueno hay competencia en los dispositivos de Honor sin embargo la verdad es que buena parte de la investigación y desarrollo o por no decir que en su totalidad está más enfocada en la serie de flagships y que después empieza a bajar la diferenciación seguirá estando en las series en las series Paymate de tal manera que vamos por allá y creo que en el caso de la competencia digo damos la bienvenida a todos los competidores que hay no solamente es uno el que llega a América Latina en los últimos meses y tú lo sabes perfecto tenemos una larga serie de competidores muchos de ellos llegados desde Asia justamente para beneficiar el al consumidor al final que es quien puede sacar provecho justamente de la competencia que haya fuera entonces me parece positivo digo le damos la bienvenida a todos los competidores que haya y pues hacia allá vamos pues vamos hacia una hacia la conquista del consumidor a través de features cada vez mucho más relevantes para los usuarios y de experiencias que puedan distinguirse de pues del ecosistema de otros competidores justamente con una mayor integración y una mayor facilidad de uso y de nuevo es algo que en el caso particular nuestro puede tomar un poco más de tiempo pero no tenemos tampoco prisa por por comer mercado porque sabemos que lo que más nos importa nosotros por el momento son nuestros usuarios y ellos los estamos atendiendo ok hay cuatro palabras claves en ese cloud que acabas con el que acabas de cerrar tiene que ver con ecosistema y tiene que ver con tiempo y tiene que ver con usuarios me quedo con esas tres para la última pregunta Harmony OS ya deberíamos estar pues tras dos años de su presentación en agosto se cumplen dos años de la presentación de Harmony que asumo hubiéramos tenido en tiempos en líneas paralelas un Harmony en 2021 con los plazos distintos y con realidades distintas pues hubiésemos tenido este proyecto un poco más postergado pero lo tenemos ahora ya con Harmony OS 2.0 y una beta que podría estar llegando pronto cuéntame entiendo que todavía hay un hay siete llaves en este tema pero me gustaría conocer un poco cuál es el futuro de Harmony OS en región y me imagino que tanto se va a apoyar la estrategia de Huawei sobre Harmony OS en Latinoamérica va a ser de peso solo va a ser para China va a ser una experiencia muy china en Latinoamérica va a ser capaz de adaptarse cómo ven el futuro de este nuevo ecosistema de soluciones que ya vienen cocinando muy de a pocos como suele hacer Huawei el slow cook cómo va a ser Harmony OS en Latinoamérica crees que se va a adaptar creo que es una pregunta muy muy importante y lo mencionábamos hace unos minutos cuando estábamos justamente hablando de cómo el usuario percibía el teléfono como justamente el centro de su ecosistema bueno no es que lo perciba es que aún lo es y cómo esto va a cambiar en el futuro nosotros tenemos esta visión justamente con Harmony en la cual si bien el teléfono sigue siendo muy importante la idea es que todo lo que sea susceptible de conectarse a internet se conecte y que todo pueda tener una interoperabilidad y una interconectividad mucho más eficiente entonces en ese sentido Harmony es revolucionario incluso desde su desde su planteamiento filosófico mientras que todos los demás sistemas operativos están establecidos para trabajar en silos de tal manera que si tú como usuario quieres tener un teléfono inteligente y al mismo tiempo quieres tener un reloj inteligente funcionan con sistemas operativos distintos compatibles sí pero si tú eres desarrollador tienes que desarrollar para ese teléfono y tienes que desarrollar para ese reloj de manera fragmentada entonces todo está enfocado hacia el teléfono inteligente lo cual es natural redes 2G 3G 4G estaban pensadas con el teléfono como el centro de de la movilidad y de la experiencia del usuario sin embargo esto con 5G va a cambiar de manera radical y lo que plantea Harmony es justamente un sistema operativo para cualquier tipo de dispositivo que sea flexible que sea distribuido que la gente pudiera o que los mismos desarrolladores puedan tomar parte de ese mismo código para desarrollar independientemente el dispositivo que hayan elegido y puedan escribir código de manera exitosa entonces esa es la visión en general ahora hay un ecosistema y si volvemos de nuevo a este ejemplo del 1 más 8 más N el 1 va a seguir siendo el teléfono porque tenemos ya una larga tradición de uso y ha mostrado que es eficiente y efectivo después tenemos las 8 categorías que estamos desarrollando las mencionamos que son las televisiones las bocinas los lentes los relojes audífonos la telemática las computadoras personales y las tablets estas 8 se irán sumando perdón se complementarán con la categoría N la categoría N es un número indeterminado de productos que se pueden conectar a internet y que podrán unirse a este ecosistema de del 1 y el 8 ¿cómo funciona? el 1 se conecta al 8 a través de Huawei Share que es nuestra tecnología que ya permite hacer varias cosas me parece que muchas de ellas de manera muy exitosa y muy eficiente ya permite transmitir archivos conectar tu teléfono a tu computadora de manera super eficiente hacer drag and drop entre ambos dispositivos pero todo esto se irá complementando cuando lleguen los dispositivos del N ¿cómo se conectan esos dispositivos del N al resto del ecosistema? a través de un estándar impulsado por Huawei que se llama Hi-Link es un estándar industrial colectivo abierto segurísimo igual que el resto de los productos de Huawei obviamente pero bueno eso también es algo que pueden los otros interesados otros fabricantes puedan ir adoptando no es un estándar exclusivo de tal manera que por ejemplo un fabricante de televisiones o un fabricante de refrigeradores puede incluir uno o dos estándares de compatibilidad en sus dispositivos ese es un poco el futuro a mediano largo plazo que se ve con Harmony en el corto plazo Harmony tiene esta virtud de reforzar lo que mencionábamos hace unos minutos del 1 más 8 de cómo se integra el teléfono con los dispositivos más populares o más recurrentes entre los catálogos o las posesiones de los usuarios en general la gran mayoría tiene una computadora tiene una tablet tiene un reloj entonces todas estas todos estos dispositivos se conectarán de manera mucho más eficiente y armónica tal como lo dice su nombre en el futuro cercano ahora el tema del ecosistema es algo que evidentemente tiene que tomar algo más de tiempo no tenemos una ventana específica para ello sin embargo yo creo que y esa es una opinión muy personal el tema del desarrollo de los ecosistemas cuando hay estos estándares me parece que es muy positivo que venga de una compañía asiática porque es prácticamente donde se fabrican casi todos los electrodomésticos del mundo y y creo que eso le da también una una cierta ventaja pues al ecosistema de Huawei al poder promoverlo de manera un poco más activa y cercana con otros fabricantes qué tan exitoso vaya a ser ese tema de integración con dispositivos de terceros eso es algo que bueno también está por verse porque creo que lo más importante es que se dé la presentación en algún punto de de los próximos meses a ver una presentación oficial de Jamón y Hues en la cual podremos ver ya en práctica algunos de los conceptos teóricos que estamos mencionando ahorita y a partir de ahí ya podríamos empezar a hacer prognosis de qué tanto appeal o atractivo pueden tener a desarrolladores o a fabricantes terceros soluciones como la nuestra pero lo que yo creo es que si hay un un desarrollo súper robusto detrás de esas tecnologías que pueden de verdad revolucionar la manera en cómo interactuamos con nuestros dispositivos pero lo más importante es que pues que lo vean y que se cercionen por ustedes mismos de qué es lo que estamos diciendo eso es lo que creo que todavía falta un poco el ya el go el tenerlo de una vez pero así como has mencionado pues no creo que pase mucho tiempo tampoco y ojalá pues que no solamente sea un tema de de tenerlo experimentar una vez sino que realmente ver un crecimiento sostenido que pues sea convocante que se adapte a todo tipo de realidades como pues como todo el mundo espera en una compañía global al final de cuentas no por azar el destino es una empresa global son cuantos cuarenta y tantos años que tiene ahora Huawei y que pues ha podido conquistar diferentes mercados en base justamente a eso a la adaptación pero bueno Carlos Morales director de relaciones públicas Huawei Latam estuvo aquí en Metadata muchísimas gracias Carlos por el por los cuarenta y tantos minutos que me has dado para esta entrevista es un verdadero placer la verdad es que digo no puedo no puedo estar más agradecido de verdad por la oportunidad y estoy seguro de que platicaremos pronto y mira que ha sido coincidental el hecho que hablemos tanto de Werewolves en un episodio que también ha tenido a Fitbit así que como que tenemos como una especie de una discusión 360 respecto a los Werewolves en este episodio de Metadata igual nuevamente Carlos muchísimas gracias encantado un abrazo Metadata muy bien seguimos aquí en Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias ya ha llegado el momento en donde nos sentamos en un bar virtual a conversar directamente de temas de tecnología esta parte se llama digamos que para efectos prácticos el MetaLife la parte en vivo de Metadata que siempre hacemos los miércoles quiero decir todos los miércoles a las 8 de la noche pero todavía quiero consistencia un poquito para contestar dudas y preguntas hace tiempo no las dejo en Instagram prefiero que la gente levante la manito haga su pregunta su consulta y quedan inmortalizados directamente en una conversación y mientras espero por ahí buenas noches a todos los participantes a esta digamos sesión en vivo van 14 de momento pues acabo de lanzar todo 15 acaba de variar pues primero la modalidad es esta vamos conversando van levantando la manito quien quiera hablar y lo voy escuchando uno por uno en algún momento entrará Alberto Nishiyama si es que en algún punto necesitamos saber de hardware así que tranquilos habrá consultas sobre eso no sé si Nishi esté con tiempo para entrar pero vamos a intentarlo y pues nada todos los fines todos los fines del día miércoles todos los fines hacemos esta sesión en vivo para contestar tus dudas y preguntas en una semana reitero que ha sido bastante divertida de observar desde nuestra posición Apple ha hecho un evento fantástico el mejor evento del año hasta ahora han levantado nuevamente la valla en la producción de eventos remotos que bestia si hay algo que hace Apple es mejorar lo que toca y es que no no son los primeros en hacer las cosas pero son los mejores en hacer las cosas definitivamente hay una secuencia no sé si la vieron que tiene que ver con Tim Cook disfrazado de un espía ingresando ya les conté el spoiler pero es el intro en la base de Cupertino para robar un chip M1 de una MacBook cambiar de ambiente y luego como si fuese misión imposible robar ese chip y ponérselo un iPad Pro al nuevo iPad Pro de 12,9 que lleva M1 que bestia 2.399 dólares una iPad Pro de 12,9 pulgadas con 2 terabytes 5 gemas Wi-Fi y chipset M1 con 16 gigas de RAM una tablet con 16 una tablet un iPad con 16 gigas de RAM qué tiempos estamos viviendo y quién va a ser la bestia que se compre realmente no, no bestia sino digamos el potencial de comprar un dispositivo extremadamente caro y aún así hay gente que compra una Lenovo X1 Fold ThinkPad gastando 15 mil soles cuando pudo haber comprado un iPad de 2 terabytes 5G Wi-Fi con chipset M1 el mundo es muy extraño en serio pero bueno ¿quién quiere levantar la manito para empezar esta conversación? y si quieren conversamos otros temas no hay ningún problema así que ¿quién es en esta edición? ya vamos 21 ala qué rápido quien quiera lanzar una pregunta recuerden que hay una manito ahí en Telegram tienes que tener una cuenta de Telegram para participar de esto todavía no encuentro la manera de hacerlo un poco más democrático de repente nos movamos a Twitter Spaces no lo sé no creo pero vamos a conversar en este momento con el amigo Franklin Flores que acaba de levantar la manito ¿cómo está Franklin? aquí bien todo todo bien todo tranquilo una consulta ¿han hecho de todos los nuevos productos de Google Apple que ha salido ayer ¿el presupuesto cuánto saldría a contar con todos ellos o no? oye es un buen ejercicio ese a ver ahora que estamos acá vamos a entrar a entramos ahorita a Apple.com y mira que no nos demoramos nada yo había visto que el el iPad más caro 2399 pero el iMac vamos a buscarlo justo están acá View Pricing iMac las 24 pulgadas con resolución 4.5K a ver el iMac más caro vamos a abrir calculadora tenemos entonces 2399 más 1699 de el iMac más caro entonces nos vamos a el iPad el iPad son dos versiones el iPad 11 y el iPad 12.9 View Pricing ya hemos sumado el iPad 12.9 más caro ahora voy a sumar el iPad de 11 pulgadas más caro Silver 2 Tera para ti para la familia Wi-Fi celular 2.099 2.099 2.099 a ver más 2.099 vamos a ver los AirTags porque también pusieron AirTags y hay que saber que sigamos tengo tres productos tengo que poner ah no el iPhone púrpura pero el iPhone púrpura todavía no tiene precio shop el iPhone púrpura debe costar exactamente igual vamos a comprar el iPhone 12 más caro en púrpura ya están iPhone 12 y iPhone 12 mini entonces lo compramos en púrpura lo quiero sin carrier a 256 gigas no no tengo un iPhone para dejar el equipo me sale 979 dólares más 979 llevamos 7.176 dólares comprando lo más caro presentado ayer en el evento de Apple a ver y vamos ah vamos a comprar el Apple TV también el Apple TV 64 gigas 199 ah 199 dólares ok entonces lo más barato que vamos a comprar 199 dólares 7.375 dólares digamos que si vamos si somos unos jeques árabes y vamos a la tienda de Apple a comprar AirTax a ver AirTax vamos a comprar lo más caro el 4-pack y después ya compramos los accesorios ¿no? porque hay accesorios también de 430 más caro que el AirTax ok AirTax Hermes se llama de hecho y el más caro de todos cuesta desde 449 dólares una correa de cuero te cuesta 449 dólares vamos a ponerle 99 por el 4-pack más 449 dólares en total 7800 dólares en total de todo lo que ha presentado Apple lo más caro de lo caro de lo plus ahí está lo más caro de lo más caro de lo más caro de lo plus 7800 dólares Franklin la pregunta es ¿pensabas que iba a salir tanto? hay que redondearlo a 8000 hay que redondearlo a 8000 con el envío y todo eso para el taxi también hay que sí claro para ir al Apple Store bueno ya el tema de ir a un Apple Store a recogerlo es otra historia o de repente Kenpo ponle 8300 dólares Dios mío ni Tim Cook bueno a Tim Cook se lo deben estar dando señor Cook ya están sus equipos acá es lo más plus es que él debe usar esas cosas justamente pero gracias por el ejercicio nos has dejado fríos ahí Franklin pero sí quien vaya aprovechando Hugo tiene algo que decir pero qué bestia me ha dejado perplejo eso ¿cómo estás Hugo? bienvenido a Metalife buenas noches Jesús ¿cómo estás? ¿cómo estás tú? cuéntanos que quería participar en el podcast y bueno se dio la oportunidad muy bien bueno quería hacerte un pequeño comentario a raíz de que hiciste o estás haciendo la review del A52 mira yo hace bastante tiempo si no me equivoco el 2017 usé el A5 2017 ese A5 ya ya venía por el entonces con protección al agua y al polvo después de esa de ese A5 las posteriores gamas que han ido saliendo les habían quitado ya esa protección por algún motivo ¿no? para bajar el precio el tema de marketing precio perdón yo recuerdo que esa vez me costó 1150 soles ese ese y ya venía con esa protección ¿no? las demás gamas medias ya le habían quitado esa protección y me imagino fue un tema de marketing para Samsung ¿no? ahora después de prácticamente cuatro años vuelve con su con su gama media incluyendo esta protección ¿no? y vuelve a ser un plus para todos nosotros así es que creo que muchas personas están orientadas o quieren comprar este A52 justamente por esa protección es más yo lo haría personalmente ¿no? ¿y qué opinas sobre esta estrategia de marketing que usan empresas como Samsung y tantas otras como Apple ¿no? por ejemplo a ver bueno gracias por la pregunta querido Hugo en primer lugar pues no creo que haya sido marketing lo que ha pasado es que han bajado los costos justamente eliminando las cosas que el usuario no aprovecha de hecho Xiaomi ni siquiera invierte tampoco en este tipo de protección te pone IP53 o sea salpicaduras así que tampoco creo que es un tema de marketing lo que pasa es que a ver tienes cinco empresas chinas que están yendo al tope en la gama media enfrentándose a morir todas entre ellas por justamente llenar los zapatos de Huawei que ya no está digamos al ritmo en que está salió el top 5 esta semana por cierto Huawei Huawei ya no está en el top 5 de equipo de marcas que vendan más teléfonos hoy ayer sacamos un reporte en News Geek sobre ese tema y pues creo que son Oppo, Vivo y Xiaomi las que están detrás y Apple bueno Samsung y Apple son las marcas que están más arriba en este momento para el tema del ranking de marcas estoy buscando la nota mientras hablo pero sí el tema a mí me ha sorprendido mucho acá está le hizo Alberto y acá está Samsung es la primera luego Apple luego Xiaomi luego Oppo y luego Vivo en envíos del Q1 2021 quien más ha crecido ha sido Vivo pese al incendio ha crecido un 85% respecto al mismo periodo del año pasado sin embargo todavía mantiene 20 millones de unidades vendidas Oppo 23 Xiaomi 28 Apple 39 y Samsung 58 entendamos que el bono más alto de precios de exportación en este caso el mayor dinero de esta venta si bien esta segunda es de Apple porque vende los equipos más caros y ha vendido 57 melones de esos caros es un montón de plata seguramente va a seguir creciendo en el reporte trimestral que debe salir ya muy pronto y además bueno debajo de Vivo no se sabe han puesto Others y ese Others ha caído 23% pero no aparece Huawei así que es la primera vez con esto que voy pues que con tantas marcas chinas alrededor y con un rival que se encarga de fortalecer la gama alta que eso es lo que hace Apple pues tienes que definir de qué te agarras porque Xiaomi tiene 108 de cámara pantalla de 120 Hz carga en 33 watts o 67 watts o 65 watts y te da espacio te da vidrio te da un montón de cosas que no te da es ahí donde viene Samsung a llenar el nicho porque a ver voy a ser bien honesto y seguramente los Xiaomi lovers que están escuchando esto con sus telefonitos que mucho les costó pues no les va a gustar lo que les voy a decir pero lo van a intuir cuando tú compras un equipo de Samsung lo primero que pasa es que toda la interfaz de Android está bien traducida no existe ningún recoveco ni problema de traducción como ocurre con varios teléfonos chinos y me ha tocado ver varios teléfonos chinos incluso el Red Magic 5S está tan mal traducido que da vergüenza segundo Xiaomi Realme Vivo y otras tienen aplicaciones que analizan las instalaciones del Play Store si esto es fácil de eliminar pero eres uno de 10 que lo hace y es ahí donde también el otro punto la invasiva experiencia de herramientas superpuestas sobre algo que debe ser más simple y en ese caso Samsung no lo tiene tienes que instalar Spotify tienes que instalar Netflix tienes que instalar OneDrive tienes que instalar Microsoft Samsung ya viene instalado y se cuenta como parte del cúmulo de instalación y además pues tienes parches de seguridad tienes seguramente el sistema de lentes más dócil en el tema de la 52 frente a los demás y tienes certificación IP67 con Snapdragon 720G de hecho el modelo peruano está llegando con 6 GB así que mejor todavía para que el RAM para que la RAM permita que el 720 respire yo he usado uno de 8 con 256 que es el equipo de prueba de prensa y me ha ido bien no al ritmo de un S20 Fan Edition pero me ha ido bien seguramente al ritmo de un Realme 7 Pro pero mejor ordenado y eso es un poco el objetivo de la review pero no por esto desacredito ni mucho menos a las otras marcas que están haciendo un enorme trabajo y se están posicionando mañana y digo mañana 21 22 de abril porque esto se va a escuchar después a la altura que el momento que tú escuches este podcast Xiaomi en Perú ya presentó el F3 y el X3 Pro ya los presentó y eso ocurre el 22 de abril o debió ocurrir el 20 ya no sé en qué tiempo voy a hablar pero el 22 de abril a la día de la mañana Xiaomi hace eso o hizo eso o hará eso depende en qué momento estés escuchando esto pero lo divertido reitero es que Samsung ha escogido un par de puntos importantes allí el AMOLED que sabe hacer las cámaras que sabe hacer bueno tres puntos y el IP la certificación que sabe hacer también creo que son tremendas columnas para cualquiera pero sí también es marketing un poco pero hay gente que realmente necesita protección IP lo que no te da Samsung y públicamente lo denuncio es un case de gel Dios mío el A51 trajo un case de gel trajo una funda de gel ¿por qué el A52 no lo trae? siendo tan bonito tan purpurita él tan violeta ¿por qué no le pusieron un case de gel? todos traen case de gel Motorola viene con un case de gel ya en el equipo en la caja adentro está con el gel y Samsung no le pone nada por favor señor Samsung métale gel también a los teléfonos mientras llega la carcasa o el case que queremos tenemos una protección extra debo decir que no puse el equipo en agua porque no era mío si hubiera sido mío si lo hubiera mojado lo hubiera remojado en té y todo lo demás pero no pude porque ese equipo va a otro periodista y ese otro periodista necesita que esté limpio que esté seco que esté no el periodista el equipo que esté todo bien y ese es un poco el problema levante la manito mientras vamos terminando con esta idea y ahí está Giancarlo que también estuvo si no me falla la memoria la semana pasada ¿cómo estás Giancarlo? ¿estás o no estás a la una? ¿estás o no estás a las dos? hola Jesús ¿qué tal? ¿cómo estás? bien bien gracias espero que tú y por casa sean todos bien ahí andamos cuidándonos de a pocos sí Jesús quería hacerte una consulta en referencia a monitores con puertos USB-C he estado buscando he estado buscando modelos económicos que están que están fuera he visto modelos en Dell que me han interesado pero no los veo en el mercado local no sé si si tú tienes mapeado algunos modelos que podrías recomendar mira que monitores hace bastante tiempo el último monitor que probé fue el Odyssey G9 y creo que está fuera del alcance de cual incluso nos juntamos todos los que estamos en esta conversación y no podemos comprar el Odyssey pero no sé si se centró lo Ging Store sí 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 ¿qué tal? o sea ¿qué tal la propuesta? este he visto monitores arriba de de 1400 1500 1600 ¿no? claro pero estamos hablando de 2K o full HD no yo estaba buscando full HD ¿no? es más para chamba ¿no? ok pero es muy raro que en precios muy bajos se encuentre su USB-C en monitor o sea dudo mucho que si existe debe existir no sé si esté a la venta aquí pero es muy raro que un equipo mira yo tengo un monitor 4K de 24 pulgadas chico y me costó 1100 soles y no tiene porto USB-C o sea a ese nivel te lo pongo y siendo 4K y siendo IPS LG y todo lo demás con AMD FreeSync y todo esto no trae USB-C o sea anda haciéndote la idea de que no lo vas a encontrar pero ¿es necesario que lo tengas? lo que pasa es que tengo mala experiencia con los adaptadores y quería irme de una vez por un monitor USB-C mala experiencia con adaptadores ¿qué te ha pasado? se me malogran seguido ¿no? entonces ¿los hubs dices? sí los adaptadores o sea tengo adaptadores o sea lo que pasa es que ahora estoy usando un monitor de él ya hace varios años y tengo bueno tanto la computadora del trabajo como personal estoy usando adaptadores ¿no? o sea adapto USB-C a tengo el monitor lo estoy usando con el puerto DBI ok porque no tiene no tiene HDMI ya ya te entendí pues va a ser como te digo muy difícil que puedas encontrar un monitor USB-C a un rango menor a 1500 soles si mira con esa oferta estoy chequeando ahora los monitores en login store en la tienda que es la verdad que se me viene a la cabeza no es ni mi promoción ni nada me parecen unos careros pero pero igual este no veo propuestas económicas con USB-C máximo displayport o sea no ya hay HDMI displayport hay uno de 1460 27 pulgadas 4 está lindo este pero por ejemplo USB-C no no tiene USB-C no lo veo no no tiene o sea es muy raro que encuentres ese integrado en un precio por debajo que usualmente vienen seguramente en equipos de 2500 pero es una buena observación esa de repente habría que pedirle a la marca que considere eso también cosa que hacemos algo hacemos patria en conjunto si había visto uno en mercado libre ay dios mio pero pero no 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 líbrate de ese mercado más bien que horrible hay compras protegidas o sea si cuántos bebés nacieron después de un preservativo o sea no no hay nada protegido esa esa ese callejón de galerías llamado mercado libre a mí nunca me ha dado confianza realmente ya buen consejo entonces yo he tenido problemas con mercado libre y no no volvería a comprar en mi vida y preferiría una empresa y tocarle o sea pegarle un papel a la empresa en la calle que que arriesgarme a cualquier transacción que de repente me resulte un problema sorry si es que alguien trabaja en mercado libre y tiene sus productos yo no compraría o sea cada uno con su problema pero yo no compraría digo no 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 quiero restringir a nadie todo el mundo de libre a hacer lo que quiere pero yo no lo voy a hacer a mí no me obliguen tampoco bueno bien Carlos suerte con eso y anda contándonos si lo encuentras porque en verdad tiene pinta de estar bien difícil eso y ahí nos pasa el modelo un abrazo a ver bueno sí pues es que en verdad el tema es un poco complejo cuando pueden levantar la mano el que quiera preguntar pero es un poco complejo el hecho de encontrar realmente un monitor que tenga absolutamente todo es un poco complicado aprovecho esta pausa para los que intentan levantar la mano y contarles que estuve conversando con gente de Honor seguramente han estado viendo historias de algunos medios de tecnología y algunas personas dedicadas a temas de tecnología y que han recibido productos de Honor el producto que a mí me tocó porque Honor está mandando no está mandando teléfonos conversé con gente de Honor con el equipo de Honor Perú mando un abrazo a Guimo y a Eid que son digamos un poco las cabezas visibles a nivel local y el señor Mantan ex Huawei y ahora está dirigiendo Honor pues hay una filosofía bastante interesante detrás de ellos y tiene que ver con va a sonar feo ya y perdón a la gente de Honor pero es bien Xiaomi esto de lanzar productos por ejemplo tipo el que tengo en mano en este momento que es un cepillo de dientes con puerto USB-C que me bueno me lo mandaron para probarlo no lo voy a devolver obviamente porque es un cepillo de dientes y no creo que nadie de la prensa especializada quiera probar un cepillo de dientes que ya pasó por la boca un periodista pero primer nivel de vibración segundo nivel de vibración tercer nivel de vibración está interesante lo voy a ir probando 198 189 en uno de esos dos rangos de precio a Artur Goga le dieron un masajeador está bonito me dio cuál era que se lo mandaron a él no mentira está bueno igual son Honor Choice son equipos Honor Choice que pues efectos prácticos son los recomendados de Honor pero todavía teléfonos pronto hay cosas que van a llegar muy pronto no las puedo decir tampoco tengo la certeza al 100% de que sean de una sí pero solamente les voy a decir que lo que van a traer yo no lo voy a probar ya me estoy peleando no simplemente que la persona encargada de probar ese producto no voy a ser yo en News Geek por mis manos no va a pasar va a pasar por la mano de Viamas vamos a activar el micrófono del señor Hugo Paredes para que haga su pregunta y luego vamos con Robert ¿cómo estás Hugo? ¿cómo estás Jesús? primero quería aportar un poquito a la pregunta anterior yo hace poco he comprado un monitor Gigabyte M27F Gaming ese cuesta 1300 aproximadamente en Deltron y tiene UCB 3 UCB 3.0 y UCB tipo C 1280 me sale acá ajá y si tiene ese yo creo que yo creo que está a un buen precio y tiene 144 Hz va un milisegundo de tiempo de respuesta oye sí ahora el login store le pone le pone una lista de specs del grosor de una hoja de papel no tiene nada pero igual el modelo es M27F 144 Hz o un milisegundo de tasa de respuesta de Gigabyte ese sí es un es un buen modelo es económico y creo que las características son súper buenas hasta tiene funciones KVM que hay muchos tutoriales en YouTube los cuales puede usar para guiarse en Ripley está un poco más caro está a 1499 soles pero Puerto USB me sale que no tiene Puerto USB bueno yo justo entraba a la misma página del monitor y sí tiene y bueno como te había mencionado yo he comprado el monitor hace como dos semanas y sí lo tiene está en la parte inferior por no de la pantalla ah ok ya vi ya vi ya vi ya vi hay una foto acá en Ripley qué tonto eso es lo que me va a coler estas tiendas grandes que no tienen ni idea lo que están vendiendo buen dato Hugo ya tenemos ahí entonces Gigabyte M27F Full HD IPS 144 Hz y con una taza de un milisegundo de respuesta con FreeSync así que si tienes AMD también te va a servir ahora sí Robert gracias por la espera te habilitamos el micrófono cómo estás buenas noches qué lindo el perro que está ahí en la foto qué tal buenas noches este cómo estás feliz sí mi perrito cuéntalo no sé si le sirve a la gente yo encontré una página se llama Infotech que he visto que me da precios muy por debajo de la media de lo que veo en Ripley y en Saga y en otras tiendas tiene tiendas tiendas físicas ¿no? también según veo sí veo que tiene bastantes tiendas físicas no sé de repente le sirve el dato a los demás Infotech pero sin H al final Infotech ajá grupo Infotech ok mira buen dato sobre procesadores una ¿qué tanta diferencia puede encontrar entre una Ryzen 7 4800H y una y un Core i7 de 10750H ok mira que voy a pasar la voz a Nishi a ver si va a entrar pero lo que pasa es que como Alberto Nishiyama es el hombre del hardware en News Geek él es el que como que está más metido en el tema yo casi no pruebo procesadores de escritorio hace como un par de años así que estoy un poco desfasado con ese tema pero me dicen los modelos que es 4800 Ryzen o sea hablamos Ryzen serie 4 Ryzen 7 Ryzen 7 4800H para laptops ambos sí 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 y el otro es el i7 10750 i7 quiero saber 10750U o HQ perdón U o HQ H H ok vamos a ver quiero saber si es un si va a ser o si podría significar un factor este decisivo de de compra porque estoy entre dos dos modelos que no no me decido a cuál entre un Asus TUF A15 y un Aorus 5 KB ya pero estamos hablando de una diferencia de precio bastante alta si más o menos según entiendo el AMD Ryzen y el 4800H es ese o no si ya entiendo que en Amazon está 1138 dólares si si más o menos bueno el precio que he encontrado acá la diferencia si son 500 600 ya es algo considerable pero o sea se encuentra más o menos dentro del rango del presupuesto ok ya mira porque hay una muy buena página que sirve para estas cosas que es más specs specs fight o sea como que hacen pelear a las especificaciones y en función de ello pues puedes decidir también se llama versus versus.com y es un buen servicio en donde puedes poner todo tipo de producto enfrentado a su competencia directa y desde ahí vas a poder chequear es una página en la que se recurre mucho a versus.com tal cual así como suena y vas a poder buscar en categorías yo he puesto justamente a la medida de Ryzen 7 4800H Intel Core i7 10 750H en versus.com y me dice por ejemplo que el Ryzen 7 tiene 94 puntos versus el Intel Core i7 que tiene 82 y te va botando detalles y características en benchmark lista de precios por ejemplo el rendimiento uno contra otro la cantidad de hilos con otro cuánto de caché tiene uno el tema del reloj hasta cuándo lo puedes exigir en qué procesador con la compatibilidad con las memorias la memoria máxima ancho de banda cuántos canales de memoria tiene el tamaño de memoria máxima por ejemplo los resultados de distintos benchmarks como Passmark Cinebench Geekbench o bueno cualquier otro y reitero te compara incluso lista de precios por fuera es una buena página que también podrían chequear para salir de dudas permanentemente que es mi es mi segunda vieja confiable vamos a activarle el micrófono al señor Oscar para que nos cuente qué qué detalle quiere compartir cómo estás Oscar ya estás habilitado para hablar cómo estás Oscar Oscar se quedó dormido Oscar a la una a las dos ahí está has raspado el dos Oscar cómo estás ya qué tal consulta sobre los temas de sí sí qué tal Jesús qué tal ahora soy nuevo en esto recién estoy tranquilo tranquilo todos somos nuevos en algo siempre sí no pasa nada una consulta sobre el tema de los cyberwow que aparecieron estos días online por el estos días de abril que que te parece hay algunas ofertas que has encontrado que realmente valgan la pena te digo algo no me gustan los cyberwow soy es que yo no compro mucho yo trato de a ver no es que no me no es que no valore los esfuerzos de las empresas por bajar sus costos ni mucho menos sí de hecho sí hay un montón de ofertas en un montón de tiendas pero me resulta tan cansado el proceso cyberwow lo que pasa que estoy muy acostumbrado a centralizar compras y es buscar entre una otra el problema del cyberwow en el perú o de los cyberdays o cybertal y cyberqual es que no existen algoritmos que permitan identificar entre todas las tiendas el nivel de oferta antes durante y después por ejemplo amazon tiene herramientas de terceros que le permiten ver hasta qué punto antes del amazon prime day un precio baja o sube casi como una métrica de bolsa y te va dando un factor de cambio este precio va a bajar este precio va a subir y es algo que lamentablemente no existe acá y uno tiene que hacer la búsqueda a mano si tienes la cámara de comercio y tienes los sitios webs que unifican pero no es lo mismo no hay una notificación en alertas no lo puedes programar y es una gran oportunidad para algún programador que quiera desarrollar algo y que pueda con esa base de datos simplificar la vida a mucha gente y una suscripción por notificación push up en la página de la cámara de comercio o de la entidad que se encargue de organizar el cyber algo pues sí yo creo que en ese punto ahí sí me metería pero me resulta tan agotador el entrar a una tienda el buscar el preguntar ya has visto ya has visto no yo creo que hay maneras en que la tecnología nos puede ayudar también la tecnología no solamente para venderte cosas es también para mejorar las herramientas de consumo y hacer las cosas más rápido y vender por más volumen que al final de cuentas es eso ahora creo que la oferta más linda la tiene Sony con sus XM4 que sigue bajando de precio y son los mejores audífonos de la temporada así que pueden ir a Sony y chequearlos pero es tremendo lo que están haciendo con los XM4 están vendiendo todo el saldo directamente pero caray me reitero me cansa me aburre un poco el tema del Cerebo Oscar si 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 justo si me decías del M4 de Sony creo que último estaba 689 con descuento pero en Mercado Libre estaba si algo así en Mercado Libre o en la misma página también bueno si es un buen producto así que yo creo que es lo mejor que he encontrado en este tiempo gracias igual por la pregunta pero sorry si te maté el feeling no soy tan hábido para comprar en Cerebo y no tengo plata no pago utilidades nadie con la pandemia así que no José Espinoza tu micrófono está activado y puedes preguntar lo que desees cuando quieras ¿cómo estás? ¿qué tal Jesús? es mi primera participación y nada que bueno eso más que pregunta es felicitarte tuve la oportunidad de escucharte en el año 2020 tus 90 episodios en Spotify y veo cómo te has desarrollado la calidad del contenido y al menos para mí veo la ignorancia que he tenido en tecnología estoy aprendiendo poco a poco qué bueno eso sí y nada pues comentarte que he visto realizado en AliExpress que ya regresaron los el costo de envío ya ya bajó a su normalidad ¿en serio? sí una Mi Band 5 Mi Band 6 varios así chuches que yo lo llamo buenas o sea yo tuve la oportunidad de comprar yo soy un show me lover me compré mi Redmi 8 en pandemia en marzo de 2020 ¿ya? y la experiencia que tengo es que justo para mi mala suerte me tocó el envío por parte de DHL y DHL tiene la este normalmente AliExpress te baja el precio si un celular cuesta 220 dólares te lo reduce 180 pero como DHL ya saben esa nota te pide todo te pide la boleta cuánto te costó todo 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 lo que pasa es que es una documentación que tienes que presentar para un tema de impuestos o sea si bajas los 200 dólares son empresas que tienen que pedirte los datos justamente para el tema de impuestos no es que DHL dice ay este lo compró menos hay que fregarlo no necesariamente o sea hay que entender que ciertas compras con ciertos costos nominales pueden estar sujetos a impuestos y es por eso que tú tienes que evidenciar que lo compraste menos claro y hay algo Jesús sería comentarte que yo hice más de más de cinco compras o sea al año o sea amateur no sé y yo veo que como que hay ciertas cositas que se saltan esa restricción de tres compras yo me acuerdo que tú alguna vez comentaste que había como un límite donde tres compras hay tres de momento hay tres pero Sunat está evaluando eso para quitarlo porque se han dado cuenta que más del 75% de compras locales son para consumo personal no para negocio es por eso que habían colocado esta condición hay un episodio de Metadata en donde hablo con gente de Sunat sobre este tema y me contaban justamente que están viendo reconsiderar la posibilidad de cambiar el límite porque realmente la gente está comprando lo que quiere no lo que quiere vender oye buen dato el de Aliexpress mira que yo estoy buscando una tapa de SD para mi Canon 70D que se me rompió y voy a comprarla ahora no sé son fenomenales y la otra no sé si tú conoces la página KiMovil K-I móvil ahí también he visto muy buenas especificaciones de celulares bueno al menos a mí me ayudó para saber el tema de las bandas la mamá del cordero ahí querido es GSM Arena si el que el que no conoce a Dios a cualquier santo le reza perdona GSM Arena ahí es la página que tienes que chequear si es que quieres ver especificaciones pero igual si KiMovil también saca apuros varias veces he encontrado especificaciones de equipos que voy probando ahí pero si buen dato ese José ¿qué pasa Franklin que sigues ahí que quieres hablar ¿qué ha pasado? cuenta ah no este no dos preguntas y una recomendación este a ver la primera pregunta es este el próximo Google IOS en octubre tengo entendido no 18 de mayo no ah mayo mayo ah ok sí sí oye el News Geek lo anunciaron para el 18 de mayo con evento virtual y nosotros ya estamos acreditados o sea la acreditación es gratuita para todo el mundo pueden entrar a la web del Google IOS 2021 y acreditarse como developers sin ningún problema es gratuito y les permiten el acceso a todas las conferencias sin restricción o sea cualquiera en todo el mundo es una feria que cuesta sí pero claro pero ahí va a ser todo tema de software pero hardware es decir digamos un ejemplo de los posibles es made by Google ese es otro el made by Google es por tradición bueno con la pandemia han cambiado las tradiciones pero se espera que sea entre septiembre y octubre casi siempre hasta antes de la pandemia los eventos eran en New York ok me había confundido con los con el tema de los nombres no está bien made by Google es hardware sí la otra pregunta es digamos ¿has aceptado o aceptarías un ejemplo un producto que digamos no llegue tanto al Perú para que de un oyente para que hagas un review un ejemplo yo ahorita yo conseguí por este otra una por Amazon este los 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 Google Air Airbags dos ah los Pixelbats sí los Pixelbats sí exacto sí 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 ahorita lo estoy usando sí y este te voy es ha sido una odisea ok en el tema del funcionamiento ¿tienes un Pixel o no? no sé si no tengo tengo un MIA 3 pero ah bueno ya sabes que la odisea no viene por los Pixelbats ahí perdóname no 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 es eso no es eso sino es que cuando lo recibí este uno de uno de ellos este no no se escuchaba el sonido y tú y yo hice todo lo posible por tema de 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 software y no lo pude solucionar y tuve que irme a hay una restauración puedes hacer los audífonos no igual no hice hice todo así como te como te comento hice todos los el tema e investigué para ver el tema si es algo de software de restauración todas esas cosas actualizaciones no pude y tuve que irme a la vieja confiable o o al tuve que ir a polvos azules y ahí un técnico lo reparó lo hizo lo hizo funcionar era algo ella de hardware y bueno y ahora sí ya estoy polvos sí exacto y ahora sí lo disfruto así y no me quejo porque en verdad si valen la pena el digamos este haber haber tratado de solucionarlo porque es es muy funcional y bueno y también el sonido es cómodo y ese también esa digamos esa funcionalidad de que cuando te lo saca ya se 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 para la música los sensores de reproducción exacto sí 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 mira que ahí y mi no y mi recomendación es digamos como eres tan este el tema de mercado libre el uso de plataforma de comercio electrónico yo sí recomendaría la de Juntos ese sí tiene un buen servicio post venta y yo utilicé varias veces y no no me quejo hay de todo es así en la de Juntos sí es y es este y es tiene una startup peruana creo tengo entendido sí 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 Juntos es una startup peruana exacto eso sí lo recomiendo listo Franklin buen dato mira no sé que tienes unos píxeles va a estar bien aprovechalos de hecho el tema es ahí donde radica la enorme diferencia entre los True Wireless Stereo o los TWS o Earbuds baratos como los AirDots o los MiDots o cualquiera que baje los 100 soles incluso creo que los Moesen X1 de Honor se salvan por la calidad de sonido pero y por la sincronización y el tema de la conectividad pero la experiencia de sacarte los audífonos y que la música pare bueno para eso están los FreeBuds Pro y también los Galaxy Buds desde los normales los Buds Plus los Buds Live los Buds Pro los Airpods también la tienen o sea esa experiencia de sacarte los audífonos de saber que la música se para incluso los Sony los SP800N lo tienen los BWF 1000XM3 o sea eso por encima de cualquier otra cosa en verdad el tema de tener sensores en los audífonos para identificar en qué momento te los quitas esa vaina paga absolutamente todo porque controlas batería controlas consumo es es tremenda la tecnología ahí también y eso ayuda un montón a que se preserve la vida de estos dispositivos que mucho espacio no tienen para alojar de hecho yo estoy ahorita terminando de probar los FreeBuds 4i en verdad han ido bastante bien los FreeBuds 4i debo decir los de Huawei un poco más caros pero tienen cancelación activa o sea estamos hablando de un rango entre los 279 y 269 soles pero los Moesen todavía siguen siendo un poco los primeros que agarro por encima incluso de los Galaxy Buds Live por un tema de rango el rango con Samsung no se discute o sea entre Samsung todo súper bien pero cuando pruebo los Buds Live con un equipo de gama media de otras marcas si siento que hay un problema de desfase y de desincronización que no me gusta mucho y los Moesen no con ellos no pasa ni tampoco con los FreeBuds 4i el problema de los FreeBuds 4i es que tengo que bajar una aplicación primero tengo que bajar el App Gallery y luego tengo que bajar la aplicación de los audífonos para recién echar a andar los audífonos pero tengo cancelación activa tengo un montón de cosas pero no sé me estoy haciendo viejo pero bueno si no hay una pregunta más creo que cerramos el kiosco por esta edición así que el último que quiera disparar una salva avise para poder estar tranquilo ir a descansar la garganta que ya la deben estar escuchando medio pelada Calú que no ha participado en la noche te voy a permitir abrir o hablar te abrí el micrófono para que puedas decir lo que quieras ¿cómo estás Calú? gracias Jesús buenas noches solo más que una pregunta un comentario la primera vez que entro a un chat de estos que se parece mucho a Clubhouse felicitarte te sigo siempre en el podcast de RPP me da un poquito de pena solo como una novedad de que solo hay un público de hombres ¿no? se me hace raro que todavía la población femenina no termina de vincularse a temas de tecnología bueno ya veremos que pasará más adelante soy ecuatoriano residente en Piura un par de años acá en Perú y me gusta mucho tu programa te envío una felicitación eso nada más muchas gracias muy amable bueno en verdad el tema de la ausencia de mujeres básicamente es culpa nuestra y es algo que tenemos que remediar también que a veces lamentablemente las condiciones de cómo vemos la labor femenina en temas de tecnología no es solamente una condición que imponemos en este lado del mundo en otros lados son verdades balances tremendo hablamos de menos del 10% de una plana laboral de empresas de tecnología son mujeres en el tema de R&D lamentablemente no sabemos cómo porque no es un tema ni en la mujer ni en la ciencia creo que es un tema de un género que nace con absolutos privilegios y que eso ha impactado directamente en la manera en que las profesiones se desarrollan el otro día publicábamos una nota en News Geek sobre los anuncios de programática de Facebook y cómo aparecían en ciertos grupos y en algunos casos priorizaban el tema de ingeniería para hombres y joyería para mujeres en un absoluto despropósito de ajuste de algoritmo terrible y sí hemos hecho mucho daño en ese punto pero es momento de involucrar a las niñas de involucrar a las adolescentes a que el despliegue de herramientas en temas de ciencia tecnología matemática ingeniería arte pues puedan ayudar a que esto se vincule a ellas y que ellas con su visión holística puedan ayudar a generar mejores cosas cierro con Aider que está ahí chasqueando deditos si estás por ahí Aider ya estás con el micrófono abierto ¿cómo estás? no estás a la una no estás Jesús buenas noches ¿cómo estás? la contigo cierro que es mirofónico sí disculpa Jesús tenía una consulta así bien puntual vi la presentación de Apple ¿ya? ajá y no tenía contacto con la plataforma o sea con el iOS ¿ya? y quisiera preguntarte el iMac lo veo bien funcionalmente excelente ¿tú lo recomendarías saltar hacia esa a ese sistema? nunca he probado porque siempre está con Windows mira te digo algo nunca usado Mac OS y es algo que espero en algún momento quitarme el clavo entiendo y seguramente van a saltar los Mac Lovers que están escuchando esto no sé quiénes lo tengan pero no se trata simplemente de decir que una plataforma es mejor en función de de solo la plataforma yo creo que ahí pues cualquier Linuxero y hemos tenido conversaciones con Linuxeros a lo largo de estos días en el canal de Telegram te podrían decir que no necesitarías pasarte a Mac OS tampoco sin embargo hay mucho developer porque tenemos que ver también desde ese punto que está más interesado en hacer aplicaciones para Apple porque Apple paga mejor si vas a hacer una aplicación para Windows la gente la cree gratis y no va a tener todas las funciones tu versión de pago la gente usualmente no paga si hay gente que ni siquiera paga por el Windows que usa menos por la aplicación en el caso de iOS y Mac OS pues hay un vínculo natural un esquema monetario que le permite a los developers asegurar justamente ingresos con microtransacciones con compras de aplicación con actualizaciones y en el caso de Linux pues al ser una comunidad absolutamente abierta tienen otro tipo de manejo tienen otro tipo de aspecto colaborativo un open mind distinto si estamos configurados de otra forma no te diría si te conviene o no te conviene porque al final de cuentas no depende de mí decirte si te conviene o no te conviene pero depende en qué plataforma te sientas cómodo yo creo que tardaría un poco más en sentirme cómodo en Mac OS por todo lo que sé de Windows o por lo cómodo que me siento en Windows y en Windows hago mis cosas y en Windows trabajo y en Windows tengo las soluciones que estoy buscando no me exijo irme a otra plataforma para buscar soluciones es como generar la solución a una necesidad que no existe no lo veo por ese lado prefiero que haya una necesidad para luego invertir en una solución no lo sé en verdad hay mucha pose en este tema también y el decirte si Mac OS es mejor no sé en verdad hay manjares que la gente desperdicia y hay basura que la gente aprecia en todo en absolutamente todo lanzo un término y para gente el M&M sabe más rico que el Godiva y no puedes cambiar la manera de pensar en algún punto las cuerdas nueve son mejor que las doce no lo puedes cambiar o en algún punto los televisores 1080 son mejores que los 4K o no sé el TV Box de Xiaomi es mejor que el de Google no lo vas a cambiar no me pienso estresar por alguien más para el tema de emigrar o sea no ya la gente tiene la potestad también de encontrar un montón de experiencias que puedan compartir o puedan establecer menos estrés chicos en serio es un mundo para disfrutar no para estar peleando como si Tim Cook supiera que lo estás defendiendo en verdad en serio él está contento porque te estás pagando por ese producto pero no porque lo estás defendiendo pero jamás se va a enterar no se preocupen bueno tengo la garganta absolutamente rajada pero medio divertido como un marrano en verdad ha sido una sesión fantástica perdóname Juan Carlos o Juan LC pero tengo la garganta hecha vidrio he grabado toda la mañana he grabado hasta ahora y pues y he hecho tele así que estoy medio medio trapo ya ya te voy a habilitar el micrófono estás ahí ¿qué pasa Juan LC? contigo termino ahora sí prometo terminar contigo ¿cómo estás? ¿qué tal Chucho? buenas noches ¿cuántas? cuenta oye yo quería quería hacerte una consulta mira la voz se te escucha a ti bien clarito no sé si es que tú utilizas este 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 el Telegram desde una PC o con un micrófono porque no parece ser de un micrófono habitual de un teléfono no sé cómo ya quieren saber los trucos ustedes no 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 tranquilo tranquilo te lo cuento como despedida gracias sí estoy grabando desde una PC estoy utilizando Telegram desde PC porque incluso el micrófono que estoy utilizando lo estoy spliteando para grabar en Audacity mi locución en un canal aparte para que no se mezcle con el canal de Telegram de tal manera de que cuando mi editor pueda editar Metadata encuentre un track libre de mi voz en otro punto y pueda hacer el sincro con este material y de tal manera que la voz eso me pasaba mucho en los episodios anteriores que a veces grababa en distintas fuentes por ejemplo uso mucho Zencaster para grabar podcast y la calidad de Zencaster pues reduce considerablemente el micrófono y a veces grababa un bloque con el micrófono y a veces poníamos una entrevista y la calidad del Zencaster era tan mala que se notaba que había un cambio no quería que haya un cambio ahora grabo Zencaster y además utilizo Audacity para grabar un segundo canal de seguridad que es el que se usa en la mezcla que suena así siempre y este micrófono es un Scarlett conectado a una Focusrite de Scarlett solo por XLR y a través de eso es que me están escuchando por eso es que no se escucha normal dejé de utilizar micrófonos USB hace ¿cuánto tiempo? finales de diciembre me compré esta tarjeta y decidí no utilizar el Yeti dos Yetis porque tengo dos Yetis tenía tres Yetis en un momento me deshice de uno y tampoco el HyperX Quadcast ahora tengo el Quadcast S pero no lo voy a usar para esto ha cambiado mucho la manera en que quiero ahora lo que quiero hacer es esto en vivo con una consola y algún día ya poquitos cuando monetice ha 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 Gracias.